¡Gracias! ¡Gracias, chicas y chicos! ¡Gracias, chicas y chicos! ¡Mira la bandera! Por cierto, la señorita de la izquierda de la bandera me ha traído esta flor, que huele estupendamente. Aquí está, Toñi se llama. Esta flor está hecha de papel, de papel de revista. Fíjate qué arte tiene. Es una habilidosa, tú puedes entrar ya en el concurso del habilidoso de mi pueblo. Muchas gracias, Toñi, eres un primor, como las cosas que haces. Gracias, gracias. Por cierto, tenemos... Quiero enseñar un día al camerino. Hombre, no eres del torero, ¿no? Pero merece la pena. Tiene cosas muy especiales. Tengo ya casi un museo dentro del camerino de todo lo que nos trae, de los regalos, de esos recuerdos que forman parte ya del patrimonio emocional de este programa y de este humilde comunicador. Por cierto, si quieres jugar... Ya, ya, el primero. Ya ha venido, ¿eh? Ya está aquí el gallo, ¿eh? ¡Si quieres! Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Lo llevo incorporado de serie. Hombre, ha arrancado el curso ya esta mañana, la emoción con los niños que se irán al cole. ¡Y ya no está venido! Bueno, si quieres jugar con nosotros, una fotografía puede ser la forma de estar cerca, ¿eh? ¿Una fotografía? Una foto con historia. Tu historia. Nos mandan la fotografía, nosotros descubrimos el pueblo y encima nos llevamos un premio. ¿Qué más queremos? Eso como es, Fernando, mi primer día. Hoy he dejado a los niños en el cole, no he visto todavía la temporada de la mañana, tiene arreglo. Te lo muestro, mira. ¿Dónde está Modesta? Sí, Modesta. No Modesta Barragán. Modesta Martín. Tiene 86 años. Desde los 15, recién concluida la guerra civil de España, empezó a ejercer como comadrona. Durante más de 50 años trajo al mundo a todos los niños que nacieron en su pueblo y en los otros dos municipios más próximos al suyo. Para sus vecinos es alguien muy especial, ya que Modesta los ayudó a venir al mundo. ¿Cómo será la cosa? Que yo acabo de recibir la información. ¿Qué quiero decirte? Que yo no sé cuál es el pueblo. Si tú lo aciertas, entras en el sorteo de un premio, llamando al 951-039-114, 951-039-118. ¿Dónde está Modesta? Se encuentra junto a una ermita, ¿eh? Esa es la pista cero, te da la pista uno. De la gastronomía de este pueblo destaca el potaje de Hinojos. El potaje de Hinojos. Están ya con el murmullo, ni flores todavía. Eso sí, el premio. El premio es un fin de semana, ¿eh? Aire de Sevilla. Para disfrutar, fíjate, como ellos. Mira qué preciosidad, ¿eh? Circuito de agua, masajes, total relajación. Insisto, solo tiene una pega, aunque la podíamos arreglar, y es que Dani no da el masaje. Pero a todos andará, a lo mejor Dani acaba dando el masaje, como ya está ejercitándose. Es que no para, él no para. En el plató. Baños árabes. Aire de Sevilla. Si lo aciertas, entras en el sorteo y el viernes te digo, si te vas tú solo con tu pareja, como quieras, aire de Sevilla. Llámanos, ¿vale? Ese es el juego de la mañana. En la mañana de Andalucía, también, también estamos para recibir tu llamada. Este es un programa de servicio público, este es un programa de actualidad, y este es un programa donde tú eres el protagonista. Si tienes algo que denunciar objetivamente trasladarle a la opinión pública, llámanos. Por ejemplo, es lo que han hecho los vecinos de Huerta de la Palma, en Mala Capital. Vecinos de un bloque de 10 pisos, donde residen 40 familias, creen que el edificio se puede venir abajo. Están angustiados. No tienen otra opción, no tienen otra casa, y les preocupa el día a día por grietas como las que están viendo. Dicen que afecta la estructura. ¿Qué opinan los arquitectos? ¿Qué dice el ayuntamiento? Nuestro equipo está trabajando para buscar una respuesta, y ojalá que sea un mensaje de calma. Para hablar de ello, contamos con nosotros en la mañana de Andalucía, con un equipazo de expertos. Nuestros colaboradores, hoy con Javier Díaz, arquitecto, Claudio Buenestado. Romualdo Antonio Cubo, abogado, Paula Pérez, psicóloga, Romualdo Castillo, fisioterapeuta e inmaculada Ramírez. Y estos me los guardo, y estos me los guardo para más tarde. Ya los diré después, ¿eh? Estoy con las tarjetitas hoy, que tengo ya la mañana. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos. A esta hora de la mañana, la imagen del día es la imagen de un caso terrible. Acaba de llegar a los juzgados, a la audiencia de Sevilla, la presunta autora de la muerte de sus dos hijos, caso denominado de los bebés congelados. Se le acusa de un doble asesinato, de matar a sus hijos, de sumergirlos en el agua de la bañera, de ocultar sus cadáveres en una bolsa e introducirlos en un arcón frigorífico, un arcón congelador en su casa. Esta es la imagen que acabamos de recibir. Así es la vida en directo con sus contrastes, sus alegrías, sus esperanzas y sus tragedias. La imagen de la mañana y el testimonio más esperado. ¿Qué tiene que decir ella? Como responde a las acusaciones, ¿qué tiene que decirle a la justicia? Hay, por cierto, un sumario al que ayer tuvo acceso este programa. Un sumario del que se desprenden datos objetivos y también algunas preguntas, ¿no? Interrogantes para todos, para todos. Pero aquí tenemos las imágenes que estamos comentando. Bueno, pero sobre todo saber qué tiene que decir ella, qué tiene que decir la acusada. Ese es el momento de su llegada a la audiencia, insisto, es la imagen de última hora. La acabamos de recibir y conforme llegan nuestros estudios la reproducimos para que tengas la imagen protagonista del caso que hoy nos ocupa, un caso que, por supuesto, trae cola desde hace meses y un caso para el que ayer tuvimos en directo al abogado de la acusación particular. En este caso, Rafael García, que es el abogado de la pareja, del marido, en definitiva, el padre de las criaturas. ¿Qué dice la acusación? Vamos a recordarlo. En su trabajo le dice a compañeros de trabajo, me tengo que ir, me tengo que ir, ha pasado una cosa muy grave y ya os enteraréis de lo monstruo que soy. Ella cuando, desde el primer momento, siempre ha mantenido que el niño estaba muerto. Bueno, ahí están los informes forenses, yo me remito a ellos. Dicen expresamente que el niño murió por sumersión. Por lo visto, usaba fajas para evitar que se le notara la barriga. Mi cliente se notaba que estaba más obesa, se lo decía, pero no pensaba que estaba embarazada porque él pensaba que ella tomaba la fórmula, o sea, usaba anticonceptivos, pastillas anticonceptivas. O sea, ella llega a prisión y ya en prisión sí lo dice. Oye, que estoy embarazada, que estoy de siete, ocho meses. De hecho, paré a los veinte días aproximadamente cuando aparece más o menos el segundo bebé congelado. Ella lo que dice expresamente en su declaración, que le parecía mal tirarlos al contenedor. Terrible. El fondo, la forma, me parecía mal tirarlos al contenedor. Habla de los cuerpos sin vida ya de sus hijos y por eso los guardé en un halcón frigorífico. Hay más del sumario que quiero contarte esta mañana. Es un sumario larguísimo. Hay testimonios desgarradores y que hablan de una mujer asustada. ¿Por qué motivo? Vamos a conocer toda la información, pero antes, la última hora, porque el protagonismo está en la audiencia de Sevilla, donde se encuentra un equipo del programa. Adelante, Beatriz Romero. Bea, buenos días. ¿Qué está pasando? Hola, buenos días, Fernando. Aquí estamos en la puerta de la audiencia provincial de Sevilla, donde ya se está desarrollando la primera sesión de la vista oral del juicio contra Sara López, acusada de asesinar a sus dos bebés. A las 10 y cuarto aproximadamente, Fernando ha comenzado ese juicio con la entrada en la sala del jurado popular, nueve miembros más dos de reserva, y a las 10 y 21 exactamente se ha procedido a citar a la imputada, a Sara López, que ha entrado en la sala vestida de blanco, con el pelo bastante largo, negro y aparentemente tranquila. En ese momento ha tomado la palabra el secretario de sala, que lo que ha hecho Fernando es una exposición, a modo de resumen, de los hechos. Ha comentado que lo primero con lo que ha empezado es diciendo que a Sara ya se le habían practicado dos abortos legales en unas clínicas, en sendas clínicas privadas de Sevilla. Uno antes de tener a su primera niña, Sara, que ahora tiene unos 16 años, y un segundo aborto legal después de tener a su hija y antes de tener a su segundo hijo. Tras eso ha explicado que el Ministerio Fiscal mantiene que ella tenía un plan preconcebido para terminar con la vida de sus bebés. Cuentan que entre el 2002 y el 2008, no pueden precisar la fecha, ella se queda embarazada y oculta el embarazo siguiendo a ese plan preconcebido, no va a ninguna prueba médica, se pone fajas para disimular la gestación, disimular el abultamiento de la barriga, y que dio a luz sola, y que ese bebé, ese niño, nace vivo y respira, con un peso de 3,590 kilos, y que es Sara López, la imputada, la que le quita la vida mediante la asfixia, aunque no determinan con qué procedimiento. Entonces, posteriormente lo mete en una bolsa y lo deposita en un arcón congelador que se encontraba en la cocina de la casa. Cuenta también que aproximadamente en septiembre-octubre del 2010, la imputada vuelve a quedarse embarazada. Y de nuevo, siguiendo un plan que tiene pensado, según siempre argumenta el Ministerio Fiscal, por supuesto, vuelve a ocultar el embarazo. En teoría, parece ser que podría dar a luz de ese segundo bebé cuyo embarazo oculta el 24 de junio del 2011, sobre las 10 y media de la mañana, empezarían las contracciones, momento en el que llena la bañera de la casa de agua. Se introduce dentro. Da luz a un bebé, de nuevo apunta el fiscal, que nace con vida, nacido a término, y al que le quita la vida mediante la asfixia, en este caso sí pueden precisar que por ahogamiento. De nuevo, sigue el mismo modo que en el anterior. Coge al bebé, lo mete en una bolsa, y en este caso lo introduce en el último cajón del frigorífico de la cocina. El siguiente paso que ha detallado el secretario, pues es lo que todos conocimos en noviembre del 2012, dice Fernando, que el padre de los niños empieza a limpiar el frigorífico, se encuentra en ese congelador al segundo bebé que había nacido, se presenta allí, se persona a la Guardia Civil, se persona a la policía local, y ya es detenida Sara, y 20 días más tarde encuentra, de nuevo realizando una limpieza rutinaria en la cocina, al segundo bebé en el arcón. Importante, interesante, bueno, pues que las penas que solicita tanto la acusación particular que ejerce el padre de los niños, como el Ministerio Fiscal, son 40 años de prisión. Por un doble asesinato. El Ministerio Fiscal la acusa de un doble asesinato con alevosía. Y por último me gustaría señalaros que la defensa pide la libre absolución. Y por lo que contaba el secretario en su exposición, la ha argumentado en torno a trastorno psicológico, a problemas de orden psicológico. Trastorno disociativo. Trastorno, efectivamente, asociado... En este caso lo consideran un eximente, o sea, que la quieren exculpar... Sí, y asociado, Fernando, a que eso le provoca un trastorno de personalidad múltiple. Han expuesto en la sala. Ese trastorno de personalidad múltiple condicionaría su comportamiento, alteraría su conducta, eso le haría perder el control y sobre todo le haría perder la conciencia de los hechos. Vamos, que ella, lo que viene a decir la defensa... Que no era consciente... Que supe un bloqueo emocional... Que no era consciente de lo que hacía. Sí, efectivamente. En definitiva, de hecho ella no recuerda al menos uno de los primeros casos, digamos. Uno de los embarazos. Me imagino que ella estará declarando, Fernando, porque cuando yo he salido de la sala estaba la fiscal explicando al... Vamos a hacer una cosa. Dirígete, por favor, hacia la sala, ahora nos cuentas. También tienes una información que sé que es importante. Es lo que le has preguntado a la familia. A la familia de ella y, bueno, y lo que has podido recabar en pilas. Un pueblo conmocionado, un pueblo, por cierto, precioso, con muchísimos atractivos. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, estos días es noticia como contexto por la situación de esta ciudadana que residía en dicha localidad sevillana y, bueno, que se ve en el ojo del huracán de algo tan terrible como acusarle de matar a sus dos, a dos de sus hijos, porque es una vida marcada por abortos, por los nacimientos y ahora por estos dos asesinatos que presuntamente ha cometido. Gracias, Pena. Enseguida vuelvo contigo. Antes yo quiero saber lo que ha dicho el padre, el padre de las criaturas. Hay preguntas que yo creo que son razonables, que nos formulamos todos, y es cómo no sabía que su mujer estaba embarazada, cómo ella simulaba los embarazos. Y, sobre todo, qué preguntas se hace él y cuáles son sus testimonios. Por ejemplo, el marido de la acusada dice no queríamos más hijos, pero si venía otro, lo tendríamos. Ella tomaba pastillas para no quedarse embarazada. Es uno de los testimonios que constan en el sumario. Él no ha dudado ni un momento en presentarse, en personarse como acusación particular. El resto de sus hijos, por lo visto, los atiende una tía de él, una tía, abuela de los hijos de la pareja. Ese es uno de los testimonios. Y son muchas las preguntas en el aire. El caso es que hay una única acusada. Esa es la situación que podemos trasladar a la opinión pública. Antonio Cubo, abogado. Buenos días. Buenos días. La gran pregunta es si la defensa de la acusada tiene esperanza de conseguir el objetivo de la exculpación. Bueno, ocurre que de entrada, salvo los informes periciales, los informes forenses, lo que tenemos son dos cadáveres en un congelador. El hecho de por sí de probar la acción, la acción que terminó con su vida, parece que en cierto caso ya está bastante cerrado que por agua viento. Digamos que tiene un poco esa historia. Luego está otro factor muy importante, y es el estado mental de esta señora. Cuando hablamos de personalidades múltiples, a mí me pasó con un asunto, es que este hombre cuando hacía una cosa no se acordaba de lo que había hecho. Estaba con ese trastorno disociativo. Entonces él lo negaba totalmente, porque realmente él no era, en este caso, este cliente, no era consciente de lo que había hecho, porque es que no se acordaba en absoluto. Entonces parece ser que evidentemente hay un componente de trastorno fuerte y... Fíjate, como será que no reconoce el primer embarazo siquiera. Ni lo reconoce. No lo recuerda. Pero Fernando, yo es que de verdad, un niño de tres kilos y medio, ¿cómo se disimula? Si es que la pregunta viene por aquí, porque también lo hemos comentado, antes parece ser que el entorno de la pareja y demás, me parece que tiene mucho más, tiene también más influencia en esta situación. Tiene más influencia, ella, en el sumario, y así consta en el mismo, declara lo siguiente. Es muy importante este testimonio para, bueno, responder quizá a tu planteamiento. En este caso la hermana de la acusada dice, mi hermana le dijo a mi madre que estaba embarazada, se puso muy nerviosa y se marchó. Dijo que quería volver a casa con los niños, pero no dijo el motivo. A casa de la madre, se entiende. Es decir, y en este caso se refiere a un embarazo que llegó a término, no se refiere a ninguno de los casos por los que ahora mismo se encuentra declarando en la audiencia. Inmaculada Ramírez, abogada. Yo sé que quizás, Fernando, voy a ser de abogado del diablo y por deformación profesional siempre intento ponerme en el lado contrario, ¿no? ¿Qué haría yo si fuera el abogado de esta señora? Y lo que está claro es lo que ha dicho mi compañero. Vamos a ver. Esta señora tenía que vivir en una situación casi de semi-aislamiento. Es imposible que uno esconda una situación como es un embarazo a un hermano, a amigos. Esta señora podía vivir en una situación, como han dicho, de forma rápida, pero yo creo que se extenderá a lo largo del juicio, de miedo. En una situación de miedo insuperable en la que tu pareja, a lo mejor, no quiere la familia que tengáis más hijos. Ella se encuentra en una situación de estrés permanente. Yo no creo que sea tan claro como están diciendo una señora asesinada a sus dos bebés. Y lo siento mucho, pero creo que una mujer que tiene un instinto maternal, que ya tiene dos hijos previos, la situación de esta señora personal tenía que ser muy complicada para que llegara a este punto, porque además, incluso después ella afirma, por declaraciones que hemos leído, de que ella no quería desprenderse del bebé. O sea, tiene que haber una disyuntiva personal entre el hecho... Una contradicción. Claro, de no querer tener el niño, porque por las circunstancias que le rodearan, que desconocemos, pero que no tenían que ser fáciles, no querían que ese niño viniera al mundo y, por otra parte, era su bebé. Me acaban de decir, compañeros, que consta en el sumario que los hijos de la pareja reconocen insultos del padre a la madre. Por cierto, digo esto no con el sentido de justificar nada, sino con trasladar más datos objetivos, que al menos constan en el sumario. Simplemente... Dispustancias normales no podían ser los que esta señora vivía para hacer eso. Y lo que está claro es que la relación de pareja no era muy normal cuando tú no eres capaz de ver que tu señora está embarazada. Por todo caso, Paula, y por tu experiencia psicóloga, ¿el miedo puede estar detrás de esa conducta disociativa, de esa doble personalidad a la que apunta Antonio Cubo? A ver, son cosas bastante diferentes. El miedo puede estar detrás de una amnesia, de un periodo de fuga, que yo no sepa, por ejemplo, que yo no me acuerdo ahora de salir o de lo que sea. Eso sí te lo puede llevar el miedo. ¿Pero has olvidado el embarazo y el parto? Ahora, el tema... Hombre, tanto no, pero si mantenemos que tiene un trastorno de la identidad disociativa, lo que se entiende como personalidades múltiples, habría que mirarlo bien. Porque una personalidad múltiple son personalidades estables durante un tiempo. No es que yo durante siete días o dos horas tenga una personalidad y dentro de cuatro... Son personalidades estables. También habla de una persona con inteligencia alta, por cierto. Pero atención a otro de los testimonios o informaciones que aparecen en el sumario y que enseguida vamos a ver sobreimpresionado en pantalla. Informe psicológico, Paula, atenta. Ante la pregunta sobre si ha sido forzada en las relaciones sexuales, muestra descomposición física, como mucosidad abundante, llanto incontrolado, o sea que rompe en ese momento cuando se le pregunta por ello, angustia y bloqueo emocional. No quiere hablar de esto. Esto no es una opinión, esto no es subjetivo, esto es una descripción. Fijaos que no habla como yo, digamos coloquialmente, el informe. Rompe a llorar. No. Dice, muestra descomposición física. Hay una reacción cuando se le pregunta si ha sido forzada de alguna manera... Lo que hemos dicho esta mañana es que incluso el hecho de matar a esos niños, que recordemos, ella no tiene por qué saber que nacieron vivos, porque no es médico y en un momento dado no tiene por qué saberlo, pueden ser como culpabilizar a los mismos bebés de esta situación y que ellos sean fruto de una situación violenta que ella ha vivido. En relación a lo que Isma está comentando, obviamente ese periodo disociativo que se le está planteando, sí se puede dar, sí se puede dar, porque llega el punto de el estrés que concibe con el que ella tiene a sus hijos, eso le lleva a un nivel de ira sumamente contundente, por lo tanto puede disociar, puede disociar y volcar esa ira. Un juicio, un juicio que ha arrancado la comparecencia más esperada en la audiencia. Enseguida le quiero preguntar a alguien que está en contacto con personas embarazadas, es fisioterapeuta en este caso, pero todo lo que tiene que ver con la mejor situación física tiene que ver con el oficio de Romualdo Castillo. Y estoy convencido de que también me puede informar sobre si se puede disimular un embarazo al punto de lo que estamos hablando. Pero antes Bea Romero habló con la familia, según creo, con más testigos que pueden aportar más información. ¿Qué te encontraste ayer tarde en Pilas, en el entorno afectivo o familiar de la madre, Bea? Ayer por la tarde visitamos Pilas. Fernando, tengo que decir que todo el mundo fue educadísimo y muy amable para facilitarnos nuestra labor informativa. Intentamos hablar con los familiares, estuvimos hablando con Francisco Antonio, con el padre de los niños, que no quiso hacer declaraciones, se le veía muy nervioso, muy afectado. Intentamos también hablar con familiares de Sara. Y lo que nos encontramos cada vez que llegábamos al domicilio de cada uno de ellos es que no había nadie. Ni en casa de su hermana, ni en casa de su madre, que hasta hace poco había estado allí. Nos contaban algunos vecinos que hace tres días que le perdieron la pista a la madre de Sara, que a ella se la veía habitualmente sacando la basura, sentada en la puerta de la casa, estos días que ha hecho calor, pero que desde hace tres días no la ve nadie por el pueblo. Entonces, un poco al ver persianas echadas, lo que nos contaban ellos en casa de su hermana y de sus familiares, que no había nadie, de nuevo persianas echadas, pues entendimos que quizá la familia haya decidido irse de pila durante unos días o quizá lo que dure el proceso judicial. Eso sí, Fernando, una cosa, en la que coincidía todo el mundo, porque tuvimos también la oportunidad de hablar con dos personas muy cercanas a la familia, que evidentemente nos quieren hacer declaraciones por no hacer daño a... porque son amigos de ellos, o sea, siguen siendo amigos y mantienen una amistad duradera de hace muchos años. Pues esas personas nos decían que Sara siempre se ha comportado, lo que ellos han visto, como una persona normal y corriente. A mí me decían, como tú y como yo vea, nunca jamás le hemos visto nada raro, jamás. Una de ellas, además, pues es quizá la amiga más cercana que tiene, porque Sara, eso sí es verdad, no se relacionaba con casi nadie, se relacionaba con su círculo más íntimo, su familia y para de contar. Y esta persona con la que hablamos ayer, porque era amiga de su hermana, pero ella de ese círculo íntimo ni se relacionaba ni mostraba mayor afecto. Lo que tiene que ser, pongámonos en situación, que tú conoces a alguien y que de repente se desencadena en los medios una noticia tan impactante, de contenido tan brutal, y que de repente a lo mejor alguien empiece a cerrar, ¿no? A cerrar historias de sensaciones que tenían, de preocupaciones, de por qué actúa de esta manera, etc. Es evidente en cualquier caso que detrás había un infierno, un infierno. Hay unas responsabilidades, sobre todo porque hay dos bebés muertos. Por cierto, esta mañana, vea... También nos lo apuntó alguien, sí, Fernando, también nos lo apuntó alguien. ¿Quién va a comparecer más esta mañana, si es que va a testificar a alguien? Pues mira, sí, efectivamente. Entiendo que ya estará testificando la acusada, Sara, puesto que ya estaba declarando cuando había entrado. Y también estaban llamados para prestar declaración el padre de los niños, que iba a trazar a Francisco Antonio. Y posteriormente, si daba tiempo, porque en la sesión de hoy se prevé que sea bastante larga, que sobrepase las dos de la tarde, pues los agentes de la autoridad que se personaron en los primeros momentos. Es decir, agentes de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Pila. Esos son los que están previstos para... ¿Vas a hablar esta mañana con los abogados de las partes? Sí, nosotros hemos estado hablando, yo estaba hablando con Rafael antes de entrar. Me decía que, bueno, que íbamos a ver cómo se desarrollaba. Y que sí, que si les daban un receso, que lo más seguro es que sea media mañana, que Rafael nos va a atender a la mañana de Canal Sur, por supuesto. Gracias, Bea. Estamos en contacto, ventana informativa abierta, por supuesto, con la audiencia de Sevilla. Es la noticia, al menos en la crónica de tribunales de la mañana en Andalucía. Romualdo Castillo, ¿se puede simular un embarazo mediante una faja, por ejemplo? Obviamente un embarazo es imposible de simularlo. Hay anatomías de personas un poco más gruesas que se le puede llegar a notar un poco menos. Pero un embarazo es imposible. O sea, no se puede disimular un embarazo, ¿no? Y si nosotros tenemos un ambiente familiar relativamente normal, nuestra familia se da cuenta de que no tenemos el periodo, de que no me encuentro bien, de que comienzan esos primeros vómitos, de que muchos cambios que suceden mientras... Por lo visto, en su familia consta que el padre de los niños, su pareja, decía que debería adelgazar. O sea, que algún tipo de evidencia visual percibía. Estoy haciendo todo lo correcto que puedo con... bueno, a la hora de precisar ciertos detalles, porque no quiero caer ni mucho menos en resultados cabrosos. Pero en fin, me parece que son datos importantes para un poco fraguar cuál es el perfil psicológico de lo que rodeaba a la acusada. Lo que sí puedo recalcar en este caso, y es una experiencia personal, es que los bloqueos emocionales, como hemos comentado bien, comenta mi compañera, yo normalmente los he presenciado después del parto, no durante el parto. Entonces, a mí me da que durante el parto se han ideado estos actos, estos hechos, para después repetirlos dos veces, porque a día de hoy... A ver, perdona. Dime, Paula. Perdona, Romualdo. Una cosa es que el periodo de amnesia sea en el momento que es lo que se considera depresión, posparto, o ese tipo de situaciones, y otra cosa es en el previo, o sea, el previo tú con el dolor, el trauma que ya vienes detrás y ya saber que vas a dar a luz, y tienes ya la sensación de que él lo va a ver, detrás viene posiblemente un abuso, tal cual se acaba de presentar aquí, y es demasiada emoción para que no haya un colapso en ese momento. Pero, Paula, perdóname, pero yo lo que veo en este caso, Fernando, es que no te acuerdas de que estás embarazada, pero sí te acuerdas cómo cortar el cordón obilical, sí te acuerdas cómo meter a un niño una bolsa, Entonces, yo veo un poco... Si te acuerdas de tu experiencia, pero desde la experiencia de la psicóloga... Pero entonces, si nos vamos al trastorno disociativo de la personalidad, de identidad en este caso, no tienes por qué acordarte, porque sería otro tipo de persona quien está. Es como si yo ahora mismo, bueno, yo o cualquiera de nosotros, ahora saliera corriendo y se pusiera a jugar a fútbol perfectamente, tiene una personalidad de fútbol, vamos a hacerlo más... Antonio, pide la defensa de la acusada, pide la... Es que pide la libre solución, además hay otro hecho bastante, que llama bastante la atención en este suceso, y es que conserva los cadáveres, conserva los cadáveres, además congelados. Pero por esa propia disyuntiva entiendo yo del odio hacia lo que significa ese hijo en el mundo, pero a la vez no deja de ser tu hijo. Exactamente, tiene cierto aspecto. Y sobre todo, Fernando, que puede ser una mente completa, o sea, esa señora puede salir libre de cargos. Conservas el cadáver, obviamente, porque no te acuerdas, o sea, es otra personalidad, es otro momento en el que haces eso. Bueno, no vamos a adelantar hasta que... Efectivamente, vamos a esperar reacciones a lo largo de la mañana, un hecho absolutamente terrible, y que queremos ser fidedignos, ¿no?, a la realidad objetiva de lo que se está diciendo en la sala, y esperamos novedades, para eso hay un equipo del programa allí, es la noticia, insisto, de la mañana, al menos en la crónica de tribunales en Andalucía, sabéis que la noticia del día en toda España es el fallecimiento de Emilio Botín, el presidente del Grupo Santander, una de las entidades bancarias más importantes a escala internacional, y desde luego en España, que ha creado una lógica conmoción en el sector, en dicho grupo empresarial, y por supuesto exportada ahora mismo en todos los medios digitales. Nosotros aquí en la mañana, tiene arreglo, atendemos vuestros problemas concretos, ¿qué te pasa a ti, agricultor? ¿Qué te ocurre a ti, ganadero? Ya sé que hay muchísimos problemas en el campo ahora mismo con robos, es el caso de alguien que lo ha perdido absolutamente todo, escuchad, Antonio. Es que se han llevado 2.000 kilos de almendras, es que se han llevado 2.000 kilos, así yo no he pegado un ojo en toda la noche. No ha pegado un ojo en toda la noche, desesperado, Antonio, 2.000 kilos de almendras, toda su cosecha, y lo peor es que dependen de él, de su trabajo, seis familias. Por cierto, ayer estuvimos en la zona de los pedroches, en Hilojosa del Duque, con pastores y ganaderos absolutamente esquilmados, les están robando los animales delante de ellos, porque además no se pueden defender, pedían más protección. En la zona de la Axarquía se suceden también robos en las áreas agrarias de esta comarca malagueña, pero en Aldeire, al norte de la provincia de Granada, es donde tenemos ahora mismo este problema. Jesús Toral se encuentra con nuestro protagonista. Adelante, Jesús, buenos días. Fernando, buenos días. Pues como tú dices, estamos en Aldeire, en el campo de Antonio Romacho, y yo quería enseñarte exactamente dónde nos encontramos, que es en la carretera de acceso a los almendros, porque aquí hay un par de huellas todavía, que se pueden ver en esta parte, pequeñitas, eso sí, porque estamos hablando de un robo que se produjo hace ahora dos o tres semanas, a finales de agosto. Entonces, ya los tractores han pasado y es más difícil encontrar huellas. Pero todavía quedan algunas huellas de ese vehículo, que según nos dice él, podría ser una C15 que vino por aquí, y aquí fue donde cargó. También hay que tener en cuenta que al lado hay un parque eólico. ¿Y por qué digo esto? Pues porque entre semanas siempre hay coches de técnicos que pasan por aquí, me dice varias veces al día, pero los sábados y los domingos, concretamente, pues no pasan apenas. Solamente hay un par de técnicos que se quedan en la central. Estáis viendo ya estos almendros. Es la finca de Antonio, casi seis hectáreas de terreno. Cada una de estas hileras que estáis viendo lleva alrededor de 28 árboles y si nos acercamos un poquito más, veréis que no tienen almendras, porque todavía se han quedado sin almendras después de ese fabuloso robo como estábamos contando. 28 árboles que, además, si se llevaron alrededor de 10 filas... Me parece que en los superlativos es que son 180 árboles. O sea, es que Jesús no está exagerando. Es que es un robo importante que no ha sido uno que ha llegado allí y se ha puesto a tirar de las almendras de los árboles, sino que van a tener que ir, como se ve en el terreno, en las huellas, pues con camiones para cargar con dos toneladas de fruto. Claro. Antonio, por ejemplo, nos decía de esto que han tenido que tardar un par de días en hacerlo, porque cada una de estas filas, según él, pues por lo menos media mañana se puede tirar una persona en hacer una fila de estas. Total impunidad. O sea, una mañana entera para hacer dos filas. Y teniendo en cuenta que se llevaron alrededor de 10, pues estamos hablando de que vinieron el sábado, seguramente repitieron el domingo, y él piensa que podrían haber sido alrededor de tres personas las que se llevaron todas estas almendras. Jesús, aváltame un segundito. Es interesante. Mientras te acercas a Antonio por cuanto a callos suyo que es abogado, Antonio Cubo, tiene a lo mejor una noticia para todos los agricultores que nos estéis escuchando. No dejéis de denunciarlo, por supuesto, a quien corresponde, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pero también a través de este canal de televisión pública que está con vosotros, con la gente del campo. Una vida sacrificada y encima de todo os roban lo que cosecháis. No puede ser. Estamos de acuerdo y por eso lo proyectamos aquí, para ayudaros y para escucharos. Antonio Cubo, va a salir una ley, ¿no? Se está modificando el Código Penal, se prevé que este otoño entre en vigor después del trámite parlamentario y el nuevo Código Penal prevé un endurecimiento de las penas para los robos en el campo, sobre todo para multirreincidentes. Para multirreincidentes. Es una demanda de Asaja, de la Asociación de Jóvenes Agricultores, que lleva ya mucho tiempo, por ejemplo, con la crisis se ha aumentado espectacularmente. Decías multirreincidentes porque son, efectivamente, en muchos casos, las mismas personas los que cometen este tipo de robos. Adelante, Jesús, con Antonio. Pues mira, estáis viendo un árbol que sí que tiene algunas almendras porque algunos los dejaron porque vieron que estaban un poco verdes y, de hecho, se nota que en el suelo veis que están las cáscaras. Eso significa que ha pasado por aquí la máquina y, por lo tanto, ellos no fueron los que se llevaron las almendras porque se las llevan con peladura y todo, ¿verdad, Antonio? Sí, las almendras se las llevaron con la cáscara exterior y todo. O sea, que las recogieron con un fardo o mantas, que se le dice, y mazos de goma y se las llevaron con cáscara y todo porque la máquina, la cosechadora que yo tengo, la saca ya limpia y las cáscaras se quedan al lado del tronco que ha recolectado. Antonio, buenos días, Fernando. Antonio me decía que, solamente Fernando apuntar, que él decía que no solo está muy preocupado por este robo, sino por esas familias de las que tú hablabas, ¿verdad? Yo tengo, precisamente, yo tengo seis trabajadores durante todo el año que les doy cuatro meses de trabajo por los almendros. Si me quitan la producción de los almendros, pues va a ser un problema, voy a tener que pararlo. Si estos siguen robando de esta forma, porque yo, esta es la única finca que he recolectado, pero me quedan cuarenta hectáreas que he recolectado que están todavía verdes y el problema es que siguen robando. Ya. Antonio se decía, buenos días, soy, buenos días, Antonio, a ver si podemos hablar. Soy Fernando. Sí, buenos días, Fernando. Vamos a ver, ¿tú dónde estabas el día que robaron? Yo el día que me robaron estaba que se casó un hijo mío, estaba de boda. No. No, el regalo. Porque fue, fue el sábado que se casó mi hijo y el domingo cuando las quitaron. Y yo vine a ver la finca, que como es variedad temprana, vine a verla el lunes. Y claro, yo entré por un camino que hay que, que pega la parcela, que es una carretera para el parque eólico, y me sorprendió que en la segunda fila, en la tercera fila, pegar camino, ve un par de árboles sin armandras. Entonces me bajé de, del coche, me metí dentro y vi que se habían llevado dos filas. Pero yo, claro, creía que eran esas dos filas. Cuando me meto, habían dejado otras dos sin cogerlas y a continuación ocho filas. Más otros almendros allí más arriba de la finca, suelto. O sea que, dejaron en la fila la mano de un almendro dos porque estaban menos maduros para caer y los otros pues se los llevaron enteros. Yo calculo que se han llevado por unos dos mil kilos de almendras, que según precio tienen por encima de tres mil euros. Por encima de tres mil euros, ya está bien. ¿Esa cosecha de cuánto tiempo es? ¿Cuántos meses de trabajo hay detrás? Pues esto tiene un año, un año, tiene que, hay que curarlo, hay que labrar la finca, hay que curarlo, hay que labrar la finca, hay que podarlo, que yo durante el invierno, a partir de noviembre, empiezo la poda, ahora estoy podando, si se me queda algún tractorista parado de las lechugas, los mando a podar los almendros pequeños y ahora después empezamos con los grandes, que les doy trabajo, con la arbolea, les doy trabajo tres meses o tres meses y medio, que es lo que, se me quedarían parados. Si me siguen quitando las almendras, pues tendré yo que mandarlos al paro. O sea que se quedan varias familias, como consecuencia de los robos además, se quedan sin trabajo en la calle, el destrozo es... Claro, claro. ...multiple, vamos, ya. Oye... Es más por las familias que tengo trabajando. Es más por las familias. Es por todos los trabajadores. Que tengo uno que lleva 30 años ya conmigo, y los otros, pues yo les doy trabajo durante todo el año. Si algún día llueve es el único que para. Los demás días los tengo todos los días empleados, podando y recogiendo las ramas, quemándolas, en fin, todo el invierno los tengo empleados, pero no dejarlos parados. Ya. Antonio, ¿tú cuánto tiempo llevas dedicado a este oficio? Yo llevo toda mi vida en el campo. Tengo 62 años y empecé con mi padre a trabajar, con 14 o 15 años, empecé ya a trabajar en el campo. Estuve unos años estudiando y ya seguí yo con el campo. Y tengo otro hijo que es ya el que está conmigo también aquí. Una vida muy dura, amigo. Dura, pero lo más duro es la indignación que llega y la impotencia de ver que no estás protegido, que no está el campo protegido. Y yo sé que la Guardia Civil tiene muchos quehaceres y hay pocos efectivos, pero el campo deberían de darse alguna huerta y sobre todo, sobre todo, yo creo que lo más importante es los puntos de compra clandestina de armendras que hay, vigilados. Bien dicho. Y pedirle factura a todos los que compran armendras porque aquí en todos los pueblos hay un punto o dos. Entonces, esos puntos en los que la Guardia Civil porque en el campo sé yo que es difícil controlar los robos. Pero en los puntos esos sí, porque yo mis armendras las declaro hacienda y las vendo con factura. Y esa gente las lleva, se las compran sin factura a bajo precio porque además se las pagan a un euro o a unos 5, a unos 10 cuando la armendras está a unos 70, unos 80. Y claro, se logra que las compran está logrando el precio y claro, como a ellos no les ha costado sacrificio ninguno nada más que el llegar y robarlas, que eso es muy cómodo llegar y robar las armendras, es muy cómodo. Ya. Oscar, si no tuviera algún lugar donde venderlas, pues... No las robarían. No las robarían. Si no tuviera un lugar donde venderlas no las robarían. Muy rápido, Antonio. Si esa gente... Tienes razón, Antonio, cuando habla porque ya la Asociación de Jóvenes Agricultores señala y denuncia la existencia de mercados paralelos que favorecen este tipo de robos. Mercados paralelos, mercados clandestinos. ¿Tú sospechas de alguien, Antonio? Porque dicen que son reincidentes los que roban este tipo de productos. No, es que las sospechas son muy malas porque yo creo que los que han hecho el robo sabían que ese día estaba donde estaba yo porque yo estoy todos los días en el campo. Entonces, esos me tenían controlado y sabían que mi hijo se casaba, que yo no iba a venir por aquí. Anda que el chapú también volver de la boda y encontrarte la finca en estas condiciones todos los años. Así me fui de aquí malo. Bueno, Antonio, vamos a hacer una cosa. Te agradezco mucho que estés con nosotros, que des la cara, que hables de cosas tan inteligentes como decir hay que combatir el mercado clandestino. Si no tienen donde vender las almendras, por ejemplo, no tendrían por qué robarlas. Te agradezco, Antonio, que digas que hay un endurecimiento legislativo próximo para ver si de esa forma también es una medida disuasoria para los que se animan a entrar impunemente en los campos. Lo hacen con coches, con tranquilidad, se pegan dos días, como en este caso. Y, por supuesto, sirva el ejemplo de Antonio para deciros a todos los que trabajáis en el campo que tenéis este problema que nos llaméis. Estamos dispuestos a escuchar vuestras denuncias. En la mañana tiene arreglo, queremos escuchar a los que no tienen voz, a los que no se sienten escuchados. Ese es el programa de servicio público al que aspiramos y el que hacemos cada mañana. Antonio, suerte y ojalá te podamos dar mejores noticias en las próximas semanas. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Un abrazo. Un aplauso para toda la gente del campo. Atención, me cuentan, a esta hora las 11 y 20 está declarando la madre acusada de supuestamente matar o presuntamente matar a sus bebés, a sus hijos. Me dicen que está declarando sin parar de llorar, sin parar de llorar y me dicen que está acusando a su pareja al parecer de una conducta agresiva hacia ella. Vuelvo a repetir que yo aquí no estoy para prejuzgar ni para conducir a la opinión pública a ningún ámbito de opinión. Simplemente lo que estoy transmitiendo son datos objetivos que me trasladan desde donde está la noticia, que es en la audiencia provincial de Sevilla. La mañana de Andalucía con sus contrastes, con sus esperanzas, con sus tragedias, como la vida misma la compartimos contigo a la vuelta de unos minutos. Muy sola y vivo con mucha tristeza. Yo no me lo merezco porque la soledad es muy mala y la soledad es muy mala. Me gustaría tener amistad y me veo muy sola. Hasta aquí el repaso de la actualidad a esta hora de la mañana. Más noticias a las 2 en Canal Sur. Siguen Contiene Arreglo. Poniéndole corazón a la vida. Fernando, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Nuri. Un besito muy fuerte. Gracias. Gracias. Por cierto, estoy aquí con Toñi y me dice, y me dice mi Toñi, ¿y ahora qué tengo que decir yo? Buenos días. Buenos días. ¿Tú te llamas cómo? Toñi. ¿Y tu marido? Antonio. Antonio y Antonia. Estás como en mi casa, Lucía y Fernando, no somos un poco originales, nos llamamos todos igual, los niños igual. Pero en mi caso sería Antonio, 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 Antonio. Claro, efectivamente. Escúchame, un lío en Navidad con las tarjetas, ¿Un nombre solo? ¿No más que uno? No. Pero tus niños no se llaman así, ¿no? No. Ah, menos mal. Rocío y Jesús. Un nombre muy bonito también. Y eso va a ser papá dentro de poco. ¡Hombre! Y le pondrán Antonio, ¿no? No, le pondrán Jesús. ¡Antonio! ¡Antonio! Escúchame lo que me ha traído Toñi. Mira, mira lo que es esto. Ponlo tú en la mano, que tienes mucho arte. ¡Echo de papel, señores! ¡Un trompo de palillo! Aquí tiene otro. Tenemos más. Escúchame, pero ¿qué más has traído ahí? ¿Tiene una alcancía ahí? ¿Qué es lo que tiene? Los claveles que ya lo ha visto. Los claveles de papel, el lapicero de papel. El papel. ¿Qué más tienes ahí? Un cesto. Esto es para el incienso. Ah, qué cosa más graciosa, para poner la varita del incienso. ¿Qué más tienes? Mira, esto también. De papel todo, de periódico, no tiro nada, aunque mi marido cualquier día me sale de mi casa. Todo esto... Vale tú, le compro un buebo a los niños y forma un lío, ¿eh? Mamá, ya te ha gastado cinco libretas haciendo claveles, y hemos arrancado el curso, chiquilla. Para llevárselo a Fernando. Oye, muchas gracias. Por cierto, por cierto, mira lo que tenemos aquí, la bandera de Alcalá de Guadaira, que han venido hoy aquí, ¿eh? ¡Olé! ¡Olé! Por cierto, ya podéis sentar otra vez. Me la ven puesto aquí, un orgullo, ¿eh? La ha puesto aquí, dice, esta es la mesa camilla que tengo tan patriótica. Por cierto, también la gente de Rueda está aquí con nosotros hoy. Participando en la mañana de Andalucía, jugamos, jugamos contigo. Quiere jugar, ¿dónde está Modesta? ¿Dónde está Modesta Martín? 86 años, desde los 15, trabajando como comadrona en su pueblo, ha traído a medio pueblo al mundo. Está junto a una ermita y te pregunta, ¿dónde estoy? Y si lo aciertas, entras en el sorteo de un premio llamando a los teléfonos del programa. 951-039-114, 951-039-118. Ya te he dado una pista y es, te la recuerdo, de la gastronomía, del pueblo donde está Modesta, destaca el potaje de Hinojos. Segunda pista, es uno de los pueblos blancos de la provincia de Málaga. Y está junto a una ermita. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mercedes. ¿Tú también tienes gallos como yo? Yo me llamo Mercedes. Yo ya en el tercero me llamo. Los nervios, ¿cómo son? Los nervios. Mercedes, estás muy concentrada viendo la foto, ¿dónde está nuestra amiga Modesta? ¿Puede ser Campillo? ¿Puede ser Campillo? ¿Quién es de la provincia de Málaga? Voy a preguntar dentro un ratillo. No lo sé. Yo no lo sé. ¿Y tú por qué crees que es Campillo? Has dicho un pueblo de Málaga. Sí. ¿Y tú has dicho...? Una ermita así, no sé. Puede ser. Puede ser Campillo. Puede ser. ¿Tú has estado allí? Sí. ¿Te gusta Campillo? Yo tengo a mi abuelo que era de tema. Ajá. Bueno. Pues hay que ir a Campillo también. Hay que ir a Campillo también, ¿no? Claro que sí. Hay que disfrutar de toda la generación de Luzas. Yo no sé si es Campillo. Yo no sé en qué pueblo está Modesta. Y tú lo sabes. Si lo sabes, llámanos, ¿eh? Al 951-039-114. 951-039-118. Llámanos. Participa. ¡Juega! ¡Juega en la mañana Andalucía! Gracias. Muchas gracias. En este programa, que cumple su cuarta temporada, estamos de estreno, llevamos poquitos días, una de las vocaciones fundamentales es acompañarte. Y sobre todo acompañar a las personas que se sienten solas, que tienen algún tipo de problema, ya sea afectivo, de cualquier índole, ¿verdad? Ya conocéis la dinámica del programa. Pero hay algo que nos preocupa especialmente en la soledad de las personas mayores, de los más vulnerables. Es el caso de nuestra siguiente protagonista. Manuela Jiménez, 78 años, vive sola y necesita compañía. Pero no una pareja sentimental, que para eso ya está la tarde aquí y ahora, ¿verdad? nos llama porque simplemente quiere a alguien con quien poder compartir su tiempo libre, poder salir de casa. Ella vive en Mollina. Y la persona con la que más, ella dice, liga hago, con la que más relación tiene, es una nieta. Lo que ocurre es que la nieta está en Málaga y apenas pueden, apenas pueden verse. Yo quiero conocer a Manuela. Los teléfonos están abiertos, si queréis ayudarle. Animaos. Yo quiero que la conozcas, quiero presentártela y quiero saber cómo está y cómo es su vida. Y qué ha pasado para que se encuentre sola. Aunque a esta hora está contigo y con gracias, Arjona. Gracias, buenos días. Conmigo está, Fernando. Aquí la tengo a mi verita. Manuela, 78 años, vaya a enamorar en cuanto la veáis. Manuela llamó al programa porque le ocurre lo que le ocurre a muchos mayores de nuestra tierra, como tú bien habías dicho. Manuela vive sola y se encuentra sola. Ella dice que apenas sale a la calle y si sale es para hacer las compras y vuelve a encerrarse en su casita. Dice que la soledad la está comiendo, le entran los nervios que se la comen. Y por eso nos ha llamado, confió en nosotros y ha dicho, yo quiero una amiga, yo quiero salir a la calle, yo quiero volver a ser joven. Y es que lo es, Fernando. Te la presento si quieres. Ella es guapa y viene de punta en blanco. Buenos días, Manuela. No le falta un perejí. Hola, Fernando. Manuela. Hola, cariño. Me alegro mucho de saludarte. Igualmente. Estaba deseando de conocerte desde ayer que leí la información. Sí. Tú sabes que a mí me andas la información por la noche y yo me quedo leyendo las historias y con la tuya me quedé prendado. Dije, tengo que conocer a... a esa señora. Manuela. Ah, Manuela. Ya mi amiga. ¿Qué te pasa, Manuela? Cuéntame. Pues mira, que vivo muy sola, Fernando. Y me hace falta una compañía de una amiga. ¿Eh? Para poder charlar. O si quiere venir a mi casa conmigo una temporada. Si ella tiene casa yo también me vengo a la suya. Lo que quiera. Pero la soledad no la aguanto más. Llevo ya muchos años aguantándola y ya no puedo, Fernando. ¿Cuánto tiempo llevas sola, Manuela? Pues llevo sola unos veinti... unos veintidós años. veintidós años. ¿Y te quedaste viuda, quizás? Sí, pero estaba separada. Ah, que estaba separada. Sí. O sea, te separaste a una edad temprana. Con diecinueve. ¿Con diecinueve años? Sí, me fui de casa y nada más. Y después ya me ha me ha divorciado y ya muerto él. Ajá. ¿Con qué edad te casaste, Manuela? Con diecisiete años. Con diecisiete años fui mamá. ¿Con diecisiete años fuiste mamá y te casaste? Sí. Ya. Eran, además, otros tiempos donde entiendo que tendrías mucha presión, no sé si de la familia y desde luego de la moral de la sociedad, ¿no? No, lo que me pasaba es que mi padre no me hablaba y yo, pues, esto lo extrañaba mucho y la verdad yo quería que me hablara y por eso me casé. Y nada más. ¿Cuántos hijos has tenido? Dos. Dos hijos. Sí. ¿Tiene relación con tus hijos? Mi hija murió. No. Lo lamento mucho, Manuela. Gracias. Mi hija murió hace veintiún años y mi hijo vive allí en Mollina, pero está casado, vive su vida y nada más. Ya. Claro, ha dicho, llevo sola unos veintitantos años y coincide y coincide esa soledad también con más o menos la fecha del fallecimiento de tu hija. Ah, sí, el de mi madre mayormente mucho. Ya. Mi madre fue en 89 y, en 83 y mi hija en 99, en 93, perdón. Ya, ya. Estoy un poco nerviosa, Fernando. Escúchame, tienes una memoria, hombre, son fechas, en fin, que no se suelen volar. Son de 80 años ya, Fernando. Tienes una gran memoria, Manuela. Sí. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo la consideras tú, Manuela? Mi vida, ¿sí? Desde pequeña, mala. No he tenido niñez, no he tenido juventud, nada. Tú imagínate que con 17 años fui mamá y antiguamente, pues, con 17 años éramos una niña de 5 años de hoy. Ya. Sí. Ya. Has hecho cosas que de alguna forma se han adelantado posiblemente a otras muchas relaciones. Oye, qué guapa, qué guapa está ella. Eres una especie de Sarita Montiel, ¿eh? Sí. Guapísima. Pues me lo decían, ¿eh? Te lo decían. Sí. ¿Cómo me ibas yo descaminado? Que fui a Sevilla a Los Remedios a ver una película de ella y cuando salí dice, mírala, ahí va, ahí va. Y es que llevaba el color de pelo y todo. me lo ha recordado, me lo ha recordado. Y nada. Era un poco tu ídolo, tu ídolo. Tú, por cierto, eras mocoqueta, porque lo sigues siendo. Sí. Y ahora llevo un tiempo, una temporada, que estoy un poco más dejada, vámonos, de limpieza, ¿eh? De limpieza no. Más dejada que no me pinto, no me arreglo. Sí. Qué grande eres, Manuela. Sí. Dice, de limpieza no te dejás. No, 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 de limpieza no. Pero que tú todas las mañanas te maquillas, te pintas tus labios, te pones tu uño. ¿Ha sido para hoy? Ha sido para hoy. Y cuando salgo, sí. Ajá. Pero ahora llevo una temporada que no. Y la gente me pregunta que por qué. Digo, no tengo ganas. No tienes ganas. Voy limpia, me da igual. Nada más. ¿Por qué? ¿Qué ha sido lo que te ha quitado esas ganas de salir a la calle, esas ganas de disfrutar? La soledad. La soledad. Sí. La soledad. Mucha soledad. Mucha. A mí, Manuela, me está encantando. Lo importante también es que la gente en su casa tenga esa sensación y que nos llamen para compartir su vida contigo. Porque tú, tú lo que lo que necesitas es alguien con quien entretenerte, con quien salir a la calle, una amiga, una ticto. y si encanta, ella convivir conmigo en mi casa una temporada, lo que quiera, y yo otra temporada en la suya para conocernos mejor. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Perfectamente, perfectamente, Manuela. Ajá. Tú has sacado adelante a tus hijos. Sí, yo solita, sin calor de nadie. Yo sola. ¿Y con tu hija tenías una relación especialmente estrecha? ¿Mi hija? Mi hija no salió de mi casa hasta ya ella es mayor. No salió de mi casa, pero con mis niños me quedé yo. Me dije que los niños no salían de mi casa. Una mamá a los 17 años que a los 19 te separas de tu marido, crías a tus niños. ¿Qué aves tenían en aquel momento la pequeñita unos dos años, calculo, ¿no? Sí, dos o tres años y el otro pequeñito. Sí. Los cálculos que hago, lógicamente, pues recién nacidos. Sí, la niña se la llevaba a mi tía al pueblo y cuando me llamaban a alguna casa para la dar o algo, pues me iba con mi niño y nada más. Y lo que ganaba pues para darle de comer a mi hijo porque tampoco me daban. ¿Cómo era tu hija, Manuela? Mi hija era una bella persona, era dulce, cariñosa, mis hijos. En esto no tengo quejas, nunca me faltaron, nunca penando, jamás. De esto me llevo su orgullo. ¿Y qué le ocurrió para irse tan pronto? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a tu hija para irse tan pronto? ¿Para morir tan pronto? Pues le salió con trena cervical y me la dejó y me la dejó en válida y ya pues estuvo dando en el hospital civil, le estuvieron dando masaje y eso y empezó a andar un poquito, pero para salir a la calle no un carrito. Tú has ejercido de madre, eh, Manuela. Y de padre. Tú has ejercido de madre, tú has estado con tu hija hasta el último momento de... Hasta el último, Fernando. Y se me ha quedado alguna pena que no se comió una jamba que tenía ganas porque tenía un dedo malo y ella quería comérselo a ella. Que no se las pelara yo porque le gustaba chupar las cabezas. Y digo, yo te la pongo una boca, hija. Y me decía que no. Que le gustaba pelarla a ella. Y esta es la única que me queda. Todo ha hecho por ella. Más de lo que ha podido pelarme. Mucho más. Una luchadora, una luchadora a tu hija que tiene a quien salirle. Una madre entregada a su niño desde que nacieron con la muerte de su hija y también a su otro hijo. ¿Cómo es tu relación con tu otro hijo? No es mala. Mi hijo está en su casa con sus hijos, su mujer. Tiene su vida hecha. Tiene su vida y ya está. Y nada más. Lo que pasa es que hay una distancia porque tú tienes una relación muy especial con una de tus nietas. Tengo entendido, ¿verdad? Sí. Con una de mi hija que yo lo he criado y no ha salido de mi casa hasta que no fue a casarse. O sea que también ha sacado adelante a tu... Por lo menos a esa nieta, ¿no? Por lo menos a esa nieta. Tío y a mis nietos. Y a tus nietos. ¿Cuántos nietos tiene, Manuela? Bueno, los de mi hijo son cuatro y de mi hija dos. Pues aquí tenéis. Os sentiréis identificadas muchas de vosotras en esta señora, Manuela. Y mis nietos. Tengo tres, Fernando. Perdona que te... ¿Tres bisnietos también tienes? También. Tengo uno ya hasta 15 años y uno que va a cumplir este mes 13. Bueno, es posiblemente la bisabuela más guapa de Andalucía. Oye, si queréis superarlo nos llamáis, ¿eh? Tú también eres muy grande. Sí, no solamente lo piensa Fernando. No paran de llamar hombres para estar contigo. Señores. Vamos, le voy a preguntar a Manuela. Le voy a preguntar a Manuela. ¿Qué es lo que Manuela ha pedido? Es una amiga. Es una amiga. Bueno, corrígeme si me equivoco, Manuela. Yo estoy aquí a tu disposición. Lo que tú me digas... Dime, cariño. No, dime tú. Que llaman, sobre todo, están llamando chicos, sobre todo, ¿eh? ¿Chicos? Vamos. ¿Chicos de tu edad, Manuela? Ah, bueno, de mi edad. Hombre. ¿Tú quieres hablar con ellos también o solamente o solamente quieres conocer a una amiga? Hombre, yo quería una amiga. Una amiga. Si me sale una amiga. Es que eres tan guapa, estás arreglado, tan elegante, tienes una vida tan... de tanta demostración de entrega. Pues, han dicho, esto es un partidazo. La señora es un partidazo, yo quiero conocerla. Bueno, insisto, lo que Manuela reclama es una amiga. Una amiga. Sí, sí. Una amiga. Una amiga. Están viendo por aquí ya cosillas clasificadas, ese, ¿eh? Es que os ponen la pelota botando en el área, macho, y salís todo a rematar. Espérate, hombre, espérate. Oye, Manuela, ¿tú a qué te dedicabas la vida? Yo, yo trabajé de niña, desde mi niña, desde tres o cuatro años. Sí. Estaba trabajando en el pueblo, en Aurín de la Torre, con don Vicente, el médico, y después me vine a Málaga. Ya. A trabajar. Trabajar, deduzco que limpiando casas, ayudando a personas mayores. Sirviendo. Sirviendo. Trabajé con los Atencias, que son arquitectos, y los Manuel, médicos, no sé si viven o no, y trabajé con el comandante Iguala, de aviación, trabajé con un capitán de barco, un matrimonio. Total, mi vida ha sido trabajar. Su vida ha sido el trabajo, su vida han sido sus hijos, su vida han sido sus nietos. Sí, sí, sí. Y lo que pide es una amiga con quien poder salir, una amiga con la que poder tener... hombre, si me llama Fernando, perdona, si me llama un amigo, que me va a tener... está calentado, está calentado. Y me va a tener medio regular. Escúchame, aquí en la grada de Andalucía hay unos pocos caballeros, pero se han puesto a jalearte. Cuando has dicho tú y yo que si es un hombre, bueno, pues en un momento dado puedo tener un amigo, se han venido, pues sí, pues eso es lo que tiene que ser, un hombre, un hombre. También puede tomar café con un hombre, por ejemplo, ¿no? Claro, con usted, ¿no? o un chocolate con churro y al cine, claro. Pues sí. Bueno, al teatro me gusta más que el cine. ¿Te gusta el teatro más que el cine? ¿Te gusta bailar, Manuela? Mucho. Mucho. ¿Qué te gusta bailar a ti? Todo. Todo. Qué pena no haberlo sabido que ayer tuve yo que hacía el campeón desde el mundo mundial de bachata y... Bueno, lo podemos llamar, ¿eh? Yo junto al campeón de bachata, al chavalito ese de la camiseta transparente que es un fenómeno? Hombre, por Dios. Yo lo junto aquí con Manuela y ponemos un lío. Bueno, 11 y 58 minutos de la mañana, cada día veo menos, ya es oficial, no veo el reloj, pero lo he incluido. ¿Es verdad? Pone 11 y 58, bien. Está como yo, dice. Bueno, pues a esta hora de la mañana quiero decirte que tenemos una llamada y que no sé quién es, que no sé de qué sexo ni condición, pero alguien que quiera hablar contigo, alguien que quiera hablar contigo. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días, Fernando. Vale, es una mujer. Buenos días, amiga, ¿cómo te llamas? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿dónde vives? En Nerva. En Nerva, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos quieres decir? Pues que me estaba peinando, estoy un poquito nerviosa. Yo también. Escuché a esta señora en el tele y necesito también una compañía para mi madre. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Lo veo todos los días, mi madre, y claro, y escuché a esta señora y la han cantado para estar acompañadita. Ajá, la verdad que yo también lo necesito mucho porque yo quiero lo mejor para mi madre y que me escuche España entera. A ver si puede ser. ¿Tu madre cómo se llama? Carmen. Carmen, ¿qué edad tiene Carmen? Setenta. Setenta años. ¿Y lo que necesita Carmen que es compañía también o otro tipo de cuidado? Sí, porque aparte de que es su cuidadora, es su hija, necesita aparte que le hablen, está acompañadita y debe siempre la misma cara. Ya, 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 ya. Yo no sé si la distancia va a ser un problema, ¿no? En principio viven, residís en Nerva, me has dicho, ¿verdad? Nerva, provincia de Huelva. Provincia de Huelva. Lo que pasa es que Manuela se ha puesto cara de diciendo yo estoy aquí en Málaga. Me parece que la distancia, bueno, pero que me diga ella, Manuela. Dime, Fernando. Espérate, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tu madre vendría a Málaga? Pues sí, se hace falta también. Anda, mira qué bien. Hombre, es que yo... Es una temporadita en Huelva y otra temporadita en Málaga, si puede ser. No, es que yo no vivo en Málaga. Vive en Mollina. Ah, ¿un pueblo de Málaga? Correcto, ¿un pueblo de Málaga? Muy bonito, por favor. Pues nada, ¿por si ella está de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. La verdad es que tiene mucho parecido a mi madre cuando era joven, por eso le ha encantado también. Qué graciosa. La ha visto muy guapa. Qué graciosa. Y muy simpática. Sí que lo es. La verdad que tiene también, parece que no tiene la misma edad que es que tiene. Sí que lo es. Es joven por dentro y por fuera, eso es lo que nos transmite. Lo que pasa es que está en un momento de bajón y necesita una compañía y una amistad de alguna mujer que quiera estar con ella y bueno, pues desde Nerva nos llega esta posibilidad. ¿Qué te parece, Manuela, una señora de Nerva en Huelva le gustaría ir a tu casa a conocerte? ¿Cómo lo dice? Ah, si ella quiere venir a mi casa, que venga. Pero es que a mí me gustaría vivir en Málaga. Claro, no, ellos no dicen que te vayas de Mollina. Ellas van a verte en todo caso, a lo mejor también tú puedes ir a visitarla si trabáis amistad pues a otro pueblo estupendo de Andalucía que en Nerva. Claro, unos pueblos visitan aquí y otros visitan aquí. Eso es lo que nos dice tu hija. Pero que aquí en Mollina en invierno es muy malo, mucho frío. ¿Qué es muy qué? Mucho frío. Bueno, más frío hace en Suecia. Por aquí también por la parte de Sierra también se está muy fresquito. Pero es muy saludable. Claro que sí. Oye, muchísimas gracias por llamarnos. Dale un beso a tu madre. Y un beso muy grande para todos ustedes. Muchísimas gracias, amiga. Bueno, vamos a seguir recibiendo llamadas. Tenemos la primera posibilidad. Me dicen que el teléfono... Atención, Manuela, el teléfono echa humo. El teléfono echa humo. Por los señores y por las señoras, ¿eh? Pero lo que busca ella es una amiga. Vamos por orden. Anda, no me cortes, Fernando. ¡Vamos, ya está! ¡Excúsame! Yo te... que todavía soy joven. ¿Qué? Con la neino y malagueña. Está cortando el rollo, Fernando, estás cortando el rollo. ¡Vive, de aquí la abogada! Que te estoy cortando el rollo. Con la neino y malagueña. Vamos. Bueno, escucha una cosita. Dime, que la tarde aquí y ahora con Juan y medio, que no quiere que me esté enterando de nadie, también está para este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, que ella dice que en este momento que entre quien tenga que entrar. No sé si el verbo es el más adecuado. Pero bueno, que participe quien quiera participar. Eso. En principio, lo que busca es una amiga. Una amiga para combatir la soledad. Que aquí estamos, nos estamos riendo porque además es que Manuela... Yo creo que está pasando... Manuela, ¿te lo estás pasando bien? Sí, un poco nerviosa, Fernando. Bueno, pero son nervios buenos. ¿No? Sí, sí. Claro que sí. Para mí ya eso es un éxito. Para mí eso ya es un triunfo porque, oye, no es fácil salir en televisión para decir que está uno solo y contar su vida, ¿no? Y desnudarse de alguna manera. Sí. Tenemos muchas llamadas. Lo de desnudarse es una metáfora, ¿eh? Así que tranquilos todos. Hola, ¿con quién hablo? Buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? Rosa. ¿Perdón? Rosa. Rosa. Rosa, ¿dónde vive Rosa? En Almería. En Almería. Nos llega el perfume desde Almería de Rosa. Y estoy en Roquetas de Mar. En Roquetas de Mar. Cerca de la playa. Yo he cantado en tu pueblo dos veces. Canta como lo habéis quedado, ¿eh? ¿Cómo? Algún día os contaré yo esa parte de mi vida. ¿Qué le quiere decir a Manuela, Rosa? Adelante. Porque yo soy igualito que ella. ¿En qué sentido? Estoy igualito que ella. ¿Sola? De sola. Ya. De salud y de todo. Ya. Que no salgo porque me da pereza de salir sola. Eso no puede ser, Rosa. Hay que cambiar eso también. Y te animamos a que a que vengas al programa para cambiar esa situación. Rosa, ¿cuántos años tienes? Voy a cumplir 79. 79 años. O sea que más o menos como nuestra protagonista, como Manuela. El problema sigue siendo para Manuela la distancia. vives en Roquetas de Mar. Almería, ella vive en, Manuela vive en Mollina, Málaga. ¿Tú estarías dispuesta a venir a Mollina a visitarla, a conocerla? Sí, sí, sí. Estoy dispuesta a ir a verla y que ella venga conmigo. O sea, a ir tú unos días a su casa y que si a ella le apetece ir a Roquetas de Mar donde el invierno es muy suave, por cierto. Sí, sí, sí. Donde el invierno es muy suave y muy agradable. Bueno, pues estupendo. Manuela, ¿qué te parece? Te veo sonreír. Sí, porque yo tengo la mala suerte de que todo me toca fuera de Málaga. Bueno, oye, escúchame. A mí Almería me gusta, ¿eh? Hombre, para ir a Nerva o para ir, que es muy bonito, ir a Roquetas de Mar. No, no, a mí me gusta. Que el invierno es muy agradable. No está mal, Manuela, no está mal que te llamen de otras provincias y que te animen también. Mira, yo conozco a personas solas que tienen ese aliciente de que tienen que sacarse el billete del autobús, que tienen esa ilusión por ir a otro lugar, en este caso, a la playa. Yo lo veo bonito, atractivo, Manuela. Ya, ya. Escúchame, que no van a ser dos amigas solo, que son más, ¿eh? Estos son posibilidades. Ya. Rosa, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Estamos en contacto. Ella va a decidir luego lo que hace. Tengo más llamadas, Manuela. Pues vale, hijo. Te están viendo en el mundo entero, que lo sepas. Hola, buenos días. ¿Cómo te hablo? ¿Quién hablo? Hombre, claro, que la internacional. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonia Benite. Antonia Benite, ¿dónde vive? Vive en el Palo, Málaga. En el Palo, Málaga. Más cerquita. Más cerquita. Ahora sí. Bueno, cuéntame, bueno, cuéntale a ella, ¿por qué has dicho tengo que llamar a la tele para conocer a Manuela? Cuéntaselo a ella. Pues mire, Manuela, pues yo soy muy joven y estoy también muy sola. Y entonces yo todos los días estoy casada, tengo dos hijos, uno que está casado y uno que tiene 31 años. Pero estoy sola, estoy completamente sola, solamente estoy acompañada por la noche. Ah, como yo. Sí, por la noche. Bueno, pero yo por la noche también estoy sola. Sí, pues entonces yo, la verdad es que usted es mayor y me da también mucha pena que esté sola y yo, pues sí, podría ir podría ir a su casa y tomar un café de vez en cuando. Sí, reina. Cuando quiera. Y bueno, y sacarla un poquito si usted quiere. Yo tengo también a mi madre en la albería. No, yo te saco. La tengo también. Y tú a mí. La tengo también. No me vas a sacar tú sola. Sí, por eso digo que... Hay que llevar cargo entre las dos. Eso, eso, eso. Muy bien. Y eso ya habla con usted, darle un poquito de diálogo. Ajá. Pero eso que yo quedarme de noche y eso no puedo porque yo tengo a mi hijo, pero que yo sí puedo ir algún que otro día y alguna que otra tarde y sacarla un poquito si usted quiere. y eso. Muy bien, muy bien. Yo tengo también a mi madre en la albería con mi hermana. Va, caballero en la albería. Sí. ¿Te lo estoy diciendo? Sí. ¿Te lo diga Manuela? Ya veo, ya no, no. Que merece la pena, digo, albería, tierra mía, una preciosidad, para eso. Que yo tengo a mi madre en la albería. Sí. Y también está mala la pobre. Ya. Y yo también estoy mala. Ah, ya. Estoy mala de nervios, de soledad, de todo, estoy mala. Pues mira una cosita, Antonia. Sí. Aquí empieza, como en la película, Sí. Una larga amistad. Así lo deseo yo. Pero te digo que si tú necesitas por tu parte ayuda, Sí. que sepas que vienes al programa y te buscamos también eso, lo que podemos hacer nosotros por la mañana es buscar amistades Sí. para poder salir, para poder entretenerse. Sí. Para combatir la soledad en ese sentido. Ya sabéis que todo lo que tiene que ver con más una relación, digamos, afectiva de otro tipo, para eso está el programa de Juanita. Necesitamos lo mismo las personas mayores que las personas más jóvenes. Exactamente. Efectivamente. Mucho gente de mediana edad es joven que está sola. Yo tengo 57 años y yo estoy totalmente sola. No puede ser. Yo estoy toda mi vida sola. Hay que cambiarlo eso. Hay que cambiarlo. Y entonces, yo la verdad que yo digo que si yo a esta mujer, porque ella también me va a ayudar a mí, que es claro que sí, es una ayuda recíproca mutua. Claro que sí. Ella me va a ayudar a mí. Muchísimas gracias, amiga. Gracias, Antonia. Manuela, me dicen dos cosas, que me estoy quedando sin tiempo y otra, que el teléfono está cargadito de gente que te quiere conocer. Así que en cuanto acabe la conexión, te pasan el listado de llamadas, tú llamas a quien tú quieras. Por lo pronto hemos conocido a una amiga en Nerva, a una amiga en Roquetas y a otra en El Palo Málaga. Eso es lo que hemos conocido. Pero hay más. Otra cosa te digo, el próximo día que nos veamos, me dice a quién has elegido, cómo te ha cambiado la vida, si estás más feliz y más acompañada, porque las opciones son muchas, te lo digo, no sé el número, pero muchas, para que salgas de la soledad. ¿Vale? Ajá, muy bien, Fernando. Carga tu mente de ilusión, que hay mucha gente que te quiere conocer. Vale, muchas gracias. Un beso enorme, me encanta, Manuela, me encanta. Gracias, gracias, amiga, gracias, gracias. A esta hora, recordarán que nosotros le iba yo para esto, de inscribirme en un instituto para estudiar, para aprender. Hoy los pelitos, que te han puesto los libros. Pero resulta ser que llegó hoy al instituto y me han hecho quedarme, pero de profe, de profesor. No me extraño. Y he venido yo, y aquí con una de mis alumnas, que si usted me permite, yo me voy a sentar con ellas, porque comprenderás que en un momento determinado la compañía de ellas es mucho más interesante que la tuya. No sé si me explico. Por algo se da. Lo que yo quería era, como empezamos las clases, él quería yo saber el nivel que tiene. El nivel académico. Exactamente. El otro nivel no te voy a hablar porque es obvio. ¿De acuerdo? Así que, te voy a hacer una pregunta. Venga, a ver. 43 por 27. 43 por 27. No lo sabes. No lo sabes castigar. Mira, te vas a ir, te vas a ir allí y te vas a poner con estos libros y vas a estar castigada. Pobre, castigada. Después hablaremos tú y yo. Pero tira espalda que va a hacer después. Sí, ahí, castigada, ahí, ahí. Ay, por favor. Pero no me va a poner la espalda con lo guapa que... Dice que los manos así. ¿Cuánto es 82 por 27? Castigo antiguo, ¿eh? Tampoco lo sabes. Pues castigada también. Pero yo lo que no sé por qué este chavade siempre coge a la chica. A la chica. A la chica. La mañana de Andalucía buscando también la mejor sonrisa. No te pierdas hoy el habilidoso de mi pueblo. Si tienes cualquier capacidad nos llamas y la compartimos. Enseguida, sorpresón aquí en Canal Sur. Es sorpresón. Enseguida. Se llama Quino y él tiene una gran habilidad. Se encuentra en la plaza de su pueblo, Herrera. ¿Queréis descubrir de qué se trata? ¿Cuál es su habilidad? Pues la vamos a descubrir hoy aquí. En la mañana tiene arreglo. Si quieres reencontrarte con un ser querido y no quieres estar solo en la mañana de Andalucía lo que te preocupa tiene arreglo. Si quieres que tu voz sea escuchada y que se respeten tus derechos informé de que hiciera el favor de no cortarme el agua porque no vamos a dar agua de riego. En la mañana de Andalucía lo que te preocupa tiene arreglo. Les van a dar el agua. Sí, pues muy bien. En la noticia. ¡Bien! La mañana de Andalucía tiene arreglo. Llámanos al 902-500-594. Aquí seguimos. ¿Con cuántos años fuiste madre, Andalucía? ¿Con 17 años? Con 17 años. Esto nos recuerda un poco al caso de Manuela, el caso anterior. ¿Cuántos hijos has tenido? Dos. Dos. ¿Todo bien? Divino. Divino. Más guapo y más lindo y más lindo. ¿Qué le han salido a la madre? No tiene mucho del padre también. ¿Y el padre dónde está? Ahí, a tu derecha. ¡Me diga! A tu derecha, a tu derecha. Ahí es tu derecha, pero lo ha dicho que ahí está a tu derecha al prenda, ahí está al prenda. ¿Cómo te llamas, amigo? Agustín. Agustín. Agustín azul mediterráneo. Así, así. Agustín dice, no, está Agustín y está casado hace un rato. Escúchame, Agustín. ¿Qué le quieres decir a tu mujer hoy? Bueno, yo... Díselo, espérate, espérate. Vamos a hacer las cosas bien, condiciones. Venga, acércate tú ahí. Acércate, claro. Perdone usted que le dé mi espalda. Coge, ahí está. Esto es lo que pasa por venir al plató aquí de la mañana a Andalucía, ¿eh? Si tú vienes, puedes vivir lo que tú quieras. Por ejemplo, lo que ella me ha pedido, ¿eh? Lo que ella me ha pedido. Adelante. Bueno, yo decirle que llevo 51 años con ella y que si volviera otra vez a empezar me llevaría otro 51 con ella. ¡Olé! Espera, espera, espera. Adelante. Yo también me volvería a casar con él. Con 17, con 16 y con 30. Con 17, con 16 y 32. O con 30, me da igual. Bueno, escúchame. Hay muchos actores y actrices viendo que quieren aprender a dar besos de amor. Aquí tienen a dos personas que lo van a hacer de verdad. Lo del beso, digo. Adelante, por favor. ¡Olé! No sabían, no sabían lo que hacer para estar junto hoy. Claro, mira. Queremos jugar contigo esta mañana. A lo de los besos también. Podemos jugar a lo que tú quieras, pero sobre todo a jugar a nuestro juego del pueblo. ¿Dónde está Modesta? ¿Quién es Modesta, Fernando? Yo acabo de llegar. Modesta Martín, 86 años. Es la comadrona del pueblo. Ha traído a medio pueblo al mundo. Y te quiere preguntar dónde está para que tú participes. Conozcamos su pueblo, lo visitemos y tú entres en el sorteo de un premio hoy. Primera pista de la gastronomía del pueblo destaca el potaje de Hinojos. Es un pueblo blanco, segunda pista de la provincia de Málaga. Tercera pista, uno de sus principales atractivos es el paraje de la fábrica de la luz. El paraje de la fábrica de la luz. Pueblo blanco malagueño y allí se come de categoría el potaje de Hinojos. ¿Dónde está Modesta? Si lo sabes, entras en el sorteo. Llama a los teléfonos 959 951 039 114 951 039 118 El premio es Aire de Sevilla, Baños Árabes, un balneario maravilloso para relajarte, para recibir masaje, tratamiento de aguas, para disfrutar solo, sola o en pareja. Si lo sabes, llámanos. Ahora, ¿a quién llamo yo? Muy bien. ¿A quién llamo yo ahora es a nuestro grupo de expertos? Espero decir ahora bien los nombres Javier Díaz, arquitecto, Claudio Buenestado, abogado, Esther Gris, psicóloga, y Luis Luque, abogado. Gracias, bienvenida, bienvenido. Buenos días, Fernando. La 1.17. Paco tiene 78 años y una mente de jaque mate. Y aunque es un jugador ejemplar, su habilidad no es el ajedrez. Tenemos una pizarra y un borrador. ¿Cuánto es? 296.996.999.121. ¿Será profesor de matemáticas? No, de ahí para abajo, todo secreto. Ya verán, Paco es capaz de dejar boquiabierto a cualquiera con su habilidad. ¿Cómo lo hace? Supone que tú quieras. 3-9-27-81-243. Paco. Dime, pregúntame. Danos una pista. Mi habilidad consiste en algo que yo solito me he inventado y pienso que no existe nadie en el mundo capaz de hacerlo. Aquí tienen una muestra. Mira los números de las puertas y... 4.762.969. Ojea las matrículas de los coches. 7.897. ¿Saben ya cuál es su habilidad? No tengo ni idea. Nosotros tampoco. ¿Te ha gustado? Pronto lo sabrán. Pues que pase nuestro matemático el habilidoso de mi pueblo que es Paco. Desde Torremolinos, Málaga. Paco. Encantado de saludarte, Paco. Gracias. Torremolinense. Dejérez de las fronteras. ¿Torremolinense de las fronteras? Pero... vivo en Torremolinos desde hace ya... O sea, que lo consideras tu pueblo. Mi pueblo. Y eres el habilidoso matemático de tu pueblo. Exactamente. Y de algún sitio más. Y de algún sitio más. Del mundo entero. Vamos a ver. La gran habilidad de cálculo matemático de nuestro habilidoso es que con suma facilidad, nunca mejor dicho lo de suma, en este caso multiplica facilidad, él es capaz de acertar ahora mismo ya un número elevado a la potencia. Para que los que habéis olvidado de las matemáticas del cole os situéis en lo que yo estoy aquí intentando explicar, os decimos, por ejemplo, 2 elevado a 2, o sea, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. Vale. 2 elevado a 3, que es 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2 por 2, 4 y por 4 y por 2. ¿2 al cubo? 8, eso es, no te pongas de eso y no te lo explicas. Es que me pregunto tan simple que... No, tan simple no, pero hay mucha gente que a lo mejor no... 2 elevado a 4, 2 elevado a 4. 10, 16. ¿No? Eso es. Es que yo, son tantas cosillas que... Las cosillas no las... No las... No las pongo. Ya sabéis que es 2 por 2, por 2, por 2, por 2, pero fíjate que ahora yo te empiezo a decir unos números elevadísimos, elevadísimos, que son los que te ponen en los que tú te... A ver, ponen... Vale, vale. Hemos empezado a regular, hemos empezado a regular. Ya nervioso, es el momento del directo. No me esperaba esa tonta. Hombre, no, claro, que es que la gente tiene que situarse en su casa, que la gente no... Es que yo eso no y no entreno. Eso no y no entrenas, ¿no? Pues espérate, vamos al cálculo que tú entrenas. Vamos a ver. Ahora te lo voy a poner más complicado. Sí, hombre. Aquí en la pecera tengo una serie de fichas, ¿vale?, con números elevados a diferentes potencias. ¿Bien? Por detrás está el resultado. Entiendo que el resultado es larguísimo. Voy a coger cualquiera. Deja, que no lo haga yo. Claudio, buen estado. Hazlo tú. Hazlo tú. Vale, lo siento. Venga. Ah, vale. ¿Has visto cómo es el número de largo por detrás, no? Vamos a ver. Espera, voy a poner aquí. El número es, o la potencia, 3 elevado a 74. Esto es 3 por 3 por 3 por 3 hasta 74 veces. Adelante. 3 elevado a 74. El habilidoso de mi pueblo dice que él lo va a acertar del tirón. 3 a la 74. 3 a la 74. Hace un momento no ha sido capaz de recordar 2 elevado a la cuarta, pero él me dice que 2 a 74 es mucho más fácil. Ya está escribiendo números, pero un montón. Claro, imagínate hasta hacer el cálculo de multiplicar 74 veces. Vale, 3 a la 74. Voy viendo por detrás el resultado de la operación. El número es como de aquí a lugo. No apagar el número. Sigue poniendo dígitos. Claro, diréis, y él como sé que eso es verdad si yo no me voy a poner ahora. Hombre, con calculadora en casa a lo mejor lo podéis hacer. Es más fácil, como es natural. Ahora, apuesto así y en un momento está pasando el tiempo. Mira, son y 31. Ya hago unos segundos desde que le he hecho la operación, pero ¿será que va a hacerlo ya? Porque yo me estoy cansando, ¿eh? Acaba de terminar. 202.755 quintillones, 595.904 cuatrillones, 452.569 trillones, 706, 561 millones, 330.872 millones, 861 1.307 wow guau espérate, espérate, o sea, no estoy comprobando. Perdona, 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 este no hay. Efectivamente, quieto, 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 561 911 350 900 7169 872 953 7, 6, 9 Mira el número como es ¿Dónde miro? ¿Dónde miro? Aquí, aquí Mira el número Está chiquitillo, ¿no? Error Y la ha clavado en cero, ¿eh? La ha clavado en cero Así que sí, ¿eh? 2, 0, 2, 7, 5, 5, 5, 9, 5 9, 0, 4 4, 5, 2, 5, 6 9 9 7, 0, 6, 5, 6, 1 7, 0, 6, 5, 6, 1 3, 3, 0, 8, 7, 2 9, 5, 3, 7, 6, 9 ¡Eres un crack! ¡Eres un crack! ¡Eres habilidoso! ¡Sí, señor! ¡Me tenía engañado! ¡Me habías engañado! De 2 a la cuarta como que no ¡Madre mía! 3 a la 74 Y le ha adivinado el cero Yo no me voy a quedar ahí, ¿eh? Es que cuando me diste a la cuarta Que te quedé ¡Ya, ya, ya, ya! Que te quedé a cazondeo No, que cazondeo La gente Yo en matemática era un desastre En todas las cosas 12 y 33 minutos Esa es la hora de la mañana ¿Tú eres capaz de calcularme Cuántos segundos hay En 12 horas 33 minutos? Siempre 12 horas y 33 segundos 12 horas y 33 minutos Y 33 minutos ¿Cuántos segundos hay? ¡Vamos allá! ¿Cómo está Fernando hoy, eh? Está capullín Fernando hoy ¿Los minutos cuántos eran? ¿Qué se me ha olvidado? ¡33! 33 12 horas 33 minutos Nuestro habilidoso en plató El habilidoso de mi pueblo Es capaz de calcular 45.160 segundos ¿Cuántos? 45.160 segundos 45.180 segundos Hay que multiplicar la hora Por 3.600 segundos Que tiene una hora Y los minutos En este caso los 33 Por 60 segundos ¿Tú has dicho? Repíteme Ya no me acuerdo ¿Ah? ¿Ajá? ¿Ajá con los nervios? 45.160 Espérate, lo vamos a apuntar Para que no se lo diga 45.180 Espérate que lo apunto 45.180 80 4.5 1.80 También es verdad Tú es la pizarra la tuya A ver María José Camacho Nuestra redactora matemática Adelante por favor Trae el micrófono Lo tengo bien Bonita Estoy empeñada María José En pillarlo Pero no sé si va a haber manera Creo que no va a haber manera Hemos multiplicado 12 por 3.600 Que son los segundos Que tiene una hora 33 por 60 Que son los segundos Que tiene un minuto Y nos da 45.180 ¡Correcto! 45.180 Gracias Trat Muy maneras de pillarlo María José ¿Dónde lo aprendí? ¿Estaba vida? En la casa Yo no lo aprendí Cuando había dejado de trabajar Empezaba a leer copos Claro, porque Yo me acuerdo que en el cole Ya empezábamos con las calculadoras Era todo más sencillo Te lo voy a poner más difícil Venga ya ¿Se lo pongo más difícil? Más difícil La valla público Hoy que se ha puesto Han dicho ¡Sí! ¡A ver por Dios! Alcalá Herrera ¿Se lo pongo más difícil? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Vente conmigo! Mira Te he preparado una cosa Te he preparado una cosa Es muy difícil, ¿eh? Voy Vamos a ver Vamos a ver Una serie de paneles Que te vean aquí Que te está latiendo la gente en casa Bueno La única que tengo en casa es mi mujer Que está allí ¿Dónde está la mujer? Aquella que te esconde ¿Ahí está? Aquella, aquella ¿Aquí en la esquina? Aquí la más Aquí se da una pita que hay allí Que rata es, ¿eh? Escúchame ¿Y te enamoró haciendo cálculo matemático? No No, lo hacía en este tiempo otras cosas Hacía otras cosas Quédate tú, hombre Vente conmigo para acá Vente habilidoso Sí, digo ¡Hombre! Acá, a la hora Esto es así Vente conmigo Vente conmigo, gareño Fuerte aplauso Los nervios van a cobrar ¿Cómo te llamas? Yo Loli 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 ¿Qué te calcula él? ¿Qué pregunta, eh? Nada, nada ¿No va? Yo voy por libre Yo voy por libre Dale un besito, anda Por favor Tú hemos sido acabados de conocer Vente conmigo Vente para acá que te vas a ayudar Vente Loli Loli es la mujer Del habilidoso de su pueblo De Torremolinos ¿Ella es la habilidosa? Tú también eres la habilidosa No No, y ella es muy humilde Está muy nerviosilla Sí, sí Te voy a poner una serie de paneles Con números en la pantalla Si tú eres capaz De Madre mía Pero qué maldad Esto no se lee Pero Pero qué maldad Hay más Están chiquitillos, eh A ver si me voy a poner ahí Está la cosa pequeña Vamos a ver Loli Elige tú uno de los paneles El que tú quieras El 6 mismo ¿El 6, por ejemplo? Sí Pues venga El 6 Te voy a enseñar Los números del panel Número 6 Y tienes un minuto Para ver Para memorizar Todos los números Jefa, ¿cuántos números hay en el panel? 270 números ¿Qué habéis dicho, hijo? Por ahí Ha dicho alguien algo que se ha entendido, eh Ha dicho Eureka alguien por ahí, creo, ¿no? Bueno, lo vuelvo ya Ya está, pero si no te doy un minuto Ya está ¿Me ha dado cuántos minutos? No, te ha dado un minuto Ah, vale Vamos a probar Te va a relajar un poco más todavía Ah, no, pero si lo tienes claro Dice Yo ya me doy la vuelta, claro Para que no vea ninguno de los números No tiene WhatsApp, Fernando Para que no... ¿Pero cómo va a recordar eso, chiquillo? Empiezo 6 Dice Empiezo 6 A ver, vamos a verlo Tenga 6 Sí 0 8 Sí 2 6 6 Sí 7 8 7 7 1 3 Sí 3 5 7 7 0 9 Sí 1 1 9 6 8 3 9 9 2 6 1 8 8 6 3 Sí 3 0 7 3 9 2 7 8 1 2 4 3 7 2 9 2 1 8 7 6 5 6 1 1 9 6 8 3 5 9 0 4 9 1 7 7 1 4 7 5 3 1 4 4 1 1 5 9 4 3 2 3 4 7 8 2 9 6 9 1 4 3 4 4 8 9 0 7 4 3 0 4 6 7 2 1 9 4 0 1 6 7 ¡Qué raridad! ¡Qué raridad! ¡Vente acá, ven acá, ven acá! ¡Vente acá! No hay cosas igual, ¿eh? ¿Cuántos besos le das a la mañana? ¿Eh? ¿Cuántos besos? Muchos besos. Por lo menos 200 se merece. Púchame. Aquí lo que le decimos es habilidoso. ¡Nuestro pas... ¡Espera! ¡Espera, he parado! ¡Paco es habilidoso! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Oye, vete por aquí! ¡Ester! Esto para... Para memorizar. Para nuestros mayores que a lo mejor están perdiendo memoria. Para las personas que tienen problemas de ese tipo graves. De ejercicio, creo que es fantástico. Desde luego que este hombre va para atrás como los números empezando desde el 1 hasta el 6. Vamos, yo creo que es que lo que estás haciendo... Vamos, yo no sé si eres consciente, a nosotros nos estás dejando con la boca abierta, que vamos a tener que ir al fisio arreglando la mandíbula. Pero sí es verdad que a nivel de deterioro cognitivo, es decir, a nivel de deterioro de lo que es la capacidad que tiene el cerebro, pues para pensar, para prestar atención, para andar incluso, para comer. Para recordar todos los aprendizajes que hemos tenido. Eso ya lo vemos que está usted ni qué. Eso no tiene que... Eso no se va a mejorar ni se va a empeorar con los números. Usted eso es de genética y ese cuerpo que lo diga a su mujer no lo va a perder, vamos, ni con 80 años más. ¿Cuándo es la fecha del cumpleaños de tu mujer? Pues mira, hace... Ahora en mayo hemos cumplido 50 años de casado. ¡Guau! Bueno, bueno... ¿Y eso cuántos minutos son? ¿Cuántos minutos son? Te ha dicho la fecha del cumpleaños. Ah, la fecha del cumpleaños, no sé si querrá que lo diga. No le importa. No, la fecha... El día... El día 17 del 05 del 41. Vale, pues lo lleva estupendamente. Qué barbaridad. Escúchame, a 12. Canet de identidad, 2.50, 23.773. ¡Qué barbaridad! Habilidoso eres un crack, ¿eh? Mira, podría decir una cosita... Hombre, claro, está usted en su casa. Sí, ya que tengo la ocasión. Venga, tírale. Voy a tirar a alguien. ¿Eh? Voy a tirar a alguien de otro canal. ¡No, no, no, no! ¡Déjate! ¡Déjate, déjate! No, no. No nombro el canal. No, no, pero... No lo nombro. ¿Qué quieres? Algo que se habló en ese canal sobre los mayores. Ah, bueno. Ah, simplemente... ¿Qué quiere decir? Pues mira, tenía ganas de hablarlo, lo había mandado en un Twitter, pero... Ahí se habló de una señora que llevó a su padre a un programa... Sí. Porque este hombre tenía 65 años y se había comprado un deportivo. Ajá. Gilipollos, ¿está bien allí? Gilipollos, vale, como animal de compañía. No, es para no decir lo otro. Ya, ya, te he cogido, te he cogido. Para nosotros, tu generación, vuestra generación, es indispensable. Y así lo decimos cada mañana. Tenemos que aprender y daros la gracia. Sin vosotros no estamos nosotros. Es de perogrullos. Pero hay que reforzar el mensaje cada mañana. Nuestros mayores son protagonistas de la sociedad y ahora más que nunca. ¿Cuántas familias, por cierto, siendo muy egoístas ahora, dependen económicamente de nuestros pensionistas? Nuestros mayores tienen una importancia educacional, moral, profesional, que legarnos. Y tenemos que saber agradecérselo. Y hoy tú eres un ejemplo. Estamos medio gromeando. Pero aquí hay un ejemplo de un esfuerzo y de una superación como es, en este caso, el cálculo matemático. Gracias por ser como eres, habilidoso. Gracias. Gracias, Paco. Gracias, Loli. Habilidades físicas e intelectuales en el habilidoso de mi pueblo. Mira, mira, fíjate. Entre olivos llegamos hasta el pueblo de Herrera, en Sevilla. Lugar en el que vive nuestro habilidoso de hoy. Hola, soy Kino, tengo 28 años y entre uno de mis hobbies está pinchar música. Aparte de trabajar como DJ, Kino tiene otra gran habilidad. Esta le permite recorrer todo su pueblo. Y cuando decimos todo, es todo. Kino, para saltar, aunque sea un escalón, ya no todos, pero por lo menos un escalón, ¿cuánto tiempo de entrenamiento? Bueno, como mínimo, para un escalón tienes que practicar unos seis meses. Ahora, ¿cuántos crees tú que voy a poder saltar? Esa es la gran pregunta. ¿Cuántos escalones salta? ¿Qué tiempo lleva entrenando? ¿Y en qué consiste esta habilidad? 12 y 44, la imagen ahora es en directo. El habilidoso de mi pueblo. ¿Cuántos ídolos, eh? Estamos acumulando aquí para tanta gente que nos lleva para dar las gracias por demostrar tanta capacidad. 12 y 44, repito, es directo aquí en las instalaciones de Canal Sur. El habilidoso en este caso de Herrera, Sevilla, que hay aquí muchos paisanos, por cierto. El habilidoso, herrereño, se llama Kino Roldán, tiene 28 años. A los 16, Kino comenzó a dar saltos con su bici. Comenzó salando los obstáculos de la plaza de su pueblo en Herrera. Subir un escalón con seis meses de entrenamiento, así lo logró. Ha participado después en el campeonato de Andalucía. Hoy sigue practicando dos horas al día, de lunes a viernes. Dice su madre que soy muy viejo, que no me la juegue ya, que si me parto un hueso ahora es peor. Que el lunes tengo que ir a trabajar. Trabaja por la mañana en una gestoría. Madre mía, cuando vean al gestor llegar, ¿eh? Los fines de semana se dedica a poner música en bolas y discotecas, o sea que no para. Estudia relaciones laborales, este chico es una joya. Hace todo lo de casa y le da tiempo a estudiar, como decía la canción de Necano. Estudió magisterio, no hay escalera de su pueblo que se le resista. ¿Qué obstáculos va a encontrar hoy en el plató de la mañana tiene arreglo el habilidoso de mi pueblo? Aquí está. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Bueno! ¡Vamos a animarlo! ¡Se nos ha quedado pequeño! La vida en directo en la mañana de Andalucía. Si tienes una habilidad, ¡llámanos! ¡Vamos a contártela con este campeón de Bike Trial! ¡Y él no para! ¡Ole! ¡Vamos a ver si vemos otro de los saltos! ¡Vamos a ver ahora si lo vemos! ¡Vamos a hacer otro, por favor! ¡Otro más! ¡Si es posible! ¡Que se sube en la grava! ¡Cuidado, chicas! ¡Una forma como otra de ligar! ¡Aquí lo tenéis! ¡Y además la más saludable! ¡En bici! ¡Ahí va Pini! ¡El habilidoso de mi pueblo! ¡Kino Roldán! ¡Para, para, 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 Kino! ¡Para, para! ¡Madre mía! ¿Qué tal? Un amigo, Fernando. ¿Qué hay? ¿Tú esto lo haces todos los días? Todos los días, un ratito, un par de horas. ¿Así vas a la gestoría? ¿Eh? ¿Cómo sabes que estoy en la gestoría? ¿Sabes por qué yo me entero de todo? Pero escúchame, tú subes las escaleras de la gestoría dando saltos. A la gestoría llego disimulando un poquito, porque ya tengo que irme un poquito más arriba. ¡Qué grande! Bueno, yo estoy alucinando contigo y yo quiero ponértelo un poquito más complicado. Sobre todo a Salva. Sí, sí, lo quiero poner muy complicado a Salva. ¿Y tú quieres practicar, amigo mío? Te da un poquito de cosa, ¿no? Pasa que no te vea. No te estoy viendo la cara, pasa, pasa que te veamos. Pasa. Gracias, querido. Claro. ¿Qué haces, qué haces? Vamos. Podremos... ¿Tienes micro todos? ¿Tú tienes micro? Sentado en el suelo. Que si te puedes sentar en el suelo. Sí. Vamos a ver. No tienes WhatsApp, no tienes WhatsApp así como lo hay. Te ves capaz de sentarte en el suelo, Salva. ¡Bien! ¿Qué ha dicho, qué ha dicho? Que no se mueva. Que no se mueva, pero no correrá peligro el respirador. Salva, no respire, hijo. Es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo y de momento no me gustaría que... Bueno, la última vez que hubo un accidente, a la chica se le quedó muy bien la ortodoncia, verás que... Ah, fue el que era el accidente de Plató, recuerdo yo, sí, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! ¡Tobaldo! Era una chica, era una chica. Vamos a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Esperás. No te muevas, Salva. Salva, no te muevas. No te muevas, Salva. 12 y 48. El habilidoso de mi pueblo, de Herrera, Quino Roldán. Salva, no te muevas. ¡A punto! ¡Uy, uy, uy, uy! Espera, 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 espera. Ahora lo vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! Un poquito más. Espera, 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 espera. Espera, espera. Espera, espera un momentito. ¿Te abriste? ¿Tú puedes? Claro. Él no supe, Fernando. ¿Sabe abriste de piernas? Fernando. El capitán de la nave, por favor. ¿Sabe abrirte de piernas, Fernando? Si tú quieres presentar un programa de televisión, porque a este lo vas a matar, de momento a otro. Tu final de obra. Lo negaré siempre, que lo he dicho. Si tú tienes una habilidad especial, intelectual, como hemos visto antes, o sea, te has asustado, ¿eh? Ya me salí a nuestro matemático. Llámalos y participa, si tienes una habilidad física y deportiva también. ¿Para qué diré, Jonas? Está demorando, Fernando. ¿Qué he dicho ahora este? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Bueno, vamos a ver. Acabo de decir Esther Gris. ¿Sabe abrir las piernas, Fernando? No te voy a contestar, porque podría ser sumamente ordinario. Vamos a ver. Aquí está. Son dos barcas, a costado. Mira, las dos barcas de la playa. Sonríe. Ya está. Ahora el chistecito de los zapatos. Son dos barcas. Fernando. Venga. Ahí, ahí, muy bien. Venga, que no se me da la molla. Te quedan cortos los perniles, te lo dije, Fernando. Fernando, estamos muy orgullosos de ti, ¿eh? Muchas gracias, hija. La camisa hace mojare, los zapatos están grandes, los perniles están cortos. Te hemos querido mucho, Fernando. Lo has hecho muy bien en este tiempo, Fernando. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Mamá! ¡Este hombre que quiere acabar con mis piernas! ¡No, no, no quiero estar buscando! ¡Ay, no! ¡No, escúchame, escúchame! ¡Lo es! ¡Gracias, crack! ¡Te voy a poner el micro! ¡Gracias, fenómeno vosotros! El crack es él. Quería decir una cosa. Aquí tenemos mérito tú. Me ha caído una gota de suelo frío. Por aquí, por... Era mía, era mía, era mía. Por aquí, por donde la espalda pierde su enroso nombre. Señores, él lo es, ¿eh? Él es... ¡Habilidoso! ¡Habilidoso! ¡Bravo que sí! Gracias, amigo. ¡Qué gracias! ¡Gracias! ¡Espino! Desde Herrera. ¡Pinco! 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 ¡Pinco y 51! Me he ganado yo el buchito de agua, ¿no? No ha hecho nada, Fernando. Está ahí. Ahora dice así que... No ha hecho nada, estaba ahí. Aquí ha hecho tu más mérito, ¿eh, Fernando? Bueno, vamos allá. La vida en directo. La vida en directo con sus contrastes. La vida en directo también con sus noticias desagradables, con sus asuntos complejos, como el juicio que está en marcha ya en la audiencia de Sevilla. Se acusa a quien en ese momento llegaba precisamente para declarar en Sevilla. Se acusa a Sara López de haber asesinado a sus dos hijos, o a dos de sus hijos, mejor dicho, de haberlos congelados en una cámara frigorífica. El marido encontró los restos de los niños en dicho frigorífico. Es terrible todo esto. Es terrible. A mí decir estas cosas de corrillo en plan informativo a mí no se me da porque es muy grave. Es lo peor que se puede conocer, que una madre, ojo, presuntamente sea capaz de hacer algo así. Bueno, pues acaba de declarar, lo ha hecho llorando, lo ha hecho acusando al marido de un ambiente violento, de insultos. Porque todo el marido es acusación particular, ¿eh? Yo sepa que no está imputado de absolutamente ningún delito. Para que quede claro, estoy transmitiendo los datos, los hechos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho la acusada? ¿Qué dicen los abogados de las partes? Toda la información, toda la mañana, desde ayer, trabajando para informarte, Beatriz Romero, adelante, compañera, en la audiencia de Sevilla, en directo. Bea, hola de nuevo. Buenos días de nuevo, Fernando. Pues mira, ha dicho tajante y de forma rotunda, yo no ahogué a mi hijo. Eso no es verdad. No me siento culpable de haber matado a mi bebé porque yo no lo hice. Así lo ha afirmado, Fernando. Más rotundo no... De uno de los bebés. Más rotundo no cabe. No cabe. De uno de los bebés porque del otro caso no se acuerda, creo, ¿no? Que ella no se acuerda de nada. Que no sabe que hacía esa bolsa en el arco congelador, que no recuerda el embarazo, que no recuerda el alumbramiento, que no se acuerda de nada. Pero del hijo, de 2010, sí se acuerda. Pero ella asegura no haberlo ahogado ni asfixiado. ¿Qué pasa? Porque ocultó entonces el embarazo. Pues ha dicho, no dije nada porque yo no quería abortar y sabía que si lo decía mi marido me iba a obligar. Tenía miedo. Esas han sido sus palabras literales. Por eso dice que oculta ese embarazo. Argumenta que ella pensaba irse de la casa a lo largo del embarazo, pero que lo fue dejando porque la situación que vivía, y ahí es donde se ha roto por primera vez Fernando, ahí es donde ha sollozado, se le ha entrecortado un poco la voz, era complicada. Él bebe, bebía mucho, ha afirmado. Cuando él decía que había que estar bien, había que estar bien. Cuando quería pelea, se las ingeniaba para buscar pelea. Todo esto en palabras de la procesada. Y eso es lo que tocaba. Y ha dicho también que se ponía violento en el sentido de que podía llegar a romper cosas, a apagar su furia con elementos u objetos de la casa. De hecho hay una puerta del baño que tiene un golpe y que también ha salido a relucir en esta sesión. Hay algo que me llama la atención, Bea, disculpame, no sé si lo ha dicho ella o su defensa, dice que ella ha dado sepultura a sus hijos a su manera, que no quería desprenderse de los cadáveres, consta en el sumario que no quería literalmente depositarlos en un contenedor. No, sus palabras han sido, respecto a eso Fernando, ¿cómo voy a enterrar a un ser querido para mí? Yo preferí meterlo en el congelador del frigo. La Fiscalía considera que entre 2002 y 2008 la acusada se quedó embarazada, ocultó el embarazo, y una vez dio a luz, provocó la asfixia al bebé, eso entre 2002 y 2008, una fecha por determinar, en 2010, octubre, se volvió a quedar embarazada y lo ocultó, se puso de parto, se introdujo en la bañera y sumergió al bebé que nació hasta asfixiarlo, es lo que dice también la acusación particular. Al entrar en prisión se comprobó que estaba embarazada de nuevo y tuvo una hija el 30 de noviembre de 2012, es una historia terrible, una historia marcada por varios abortos y una historia que, entendemos, tiene también un entorno, un ambiente familiar y una pareja que, no sé si hoy ha declarado, cuéntame Bea. Sí, su marido también ha declarado. Ella se ha roto en otra ocasión, Fernando, cuando contaba que el niño nació vivo, que ella vio que tenía problemas, que lo intentó reanimar, pero no sabía cómo y que lo que se dedicó fue a moverlo. Ahí se ha vuelto a romper. Su marido ha declarado, bueno, ya no es su marido, ya están divorciados. El padre de los niños ha vuelto a... están saliendo familiares, familiares, es lo que está saliendo ahora mismo por la puerta de la audiencia provincial de Sevilla. El padre de los niños también ha declarado ya, también ha terminado su declaración, ha sido más corta que la de ella. Y él sí, cuando ha querido dejar muy, muy claro, que él no bebe. Cuando le ha dicho el abogado de la defensa, de la acusada, le ha dicho, bueno, tenemos un informe forense que dice que usted tiene una adicción al alcohol. Él ha respondido, literalmente, ese informe estará manipulado. Le ha dicho el abogado defensor, bueno, pero me está usted diciendo que el perito en este caso está manipulado, a lo que él se ha limitado a responder. Mire usted, yo no conozco de nada a ese hombre, pero yo no bebo. Eso lo ha querido dejar muy claro. El hecho de que viera o no también aparece en el sumario y se relaciona con una actitud verbalmente violenta hacia la madre, según tengo entendido. Vuelvo a repetir, me baso en detalles y datos de los que me informan y que constan en el sumario. ¿Es así, Bea? Claro, ella, porque le han preguntado también directamente por eso, evidentemente, Fernando. Cuando le han dicho, Sara, usted sufría maltrato físico, ella se ha quedado callada. Ha mirado fijamente al abogado de la acusación, que creo recordar que es quien se lo han preguntado. Le ha dicho, mire usted, el maltrato psicológico a veces es peor que el maltrato físico y es algo que nadie puede entender. Yo me sentía atemorizada. Yo tenía que hacer todo lo que él decía. Eso es lo que ha respondido a ella. Que además la jueza le ha llamado varias veces la atención a ella porque establecía un diálogo con los abogados. Con Rafael García, en este caso, de la acusación particular. Con Rafael García, efectivamente. Que fue nuestro invitado ayer en Plató y que corroboraba, como es natural, los argumentos de su defendido, en este caso, que es el padre de los niños. No te vayas, Bea, Esther Gris, psicóloga. No. Un ambiente que, según ella, describe como de violencia verbal, un ambiente de temor que también consta en el sumario. Bueno, en cualquier caso, eso es lo que dice la acusada y que yo no estoy aquí justificando ningún hecho y menos del nivel de lo que estamos hablando y de lo que se está acusando a esta señora. En cualquier caso, eso es lo que dice. El perfil psicológico es de lo que tú puedes hablarnos, ¿no? Realmente, Fernando, siempre hablando de la presunción, ahora se está produciendo ese juicio y ahora mismo tenemos esos datos que, lógicamente, ella y el abogado suyo son los que expresan. En este caso, yo podría dar la explicación de que, bueno, puede suceder el hecho de que una persona que ha sido maltratada durante mucho tiempo pueda desarrollar algún tipo de trastorno de personalidad que le pueda llevar a lo que se conoce en psicología como una enajenación mental. Momentos en los que la cabeza no rige bajo una conciencia, es decir, la cabeza manda, a lo mejor tú muchas veces estás soñando situaciones por las preocupaciones que tienes en el día y esas son las que se pueden llevar a cabo. Y sí es cierto que en determinados trastornos psicológicos y psiquiátricos se puede producir periodos de la una donde la persona no es consciente en ningún momento de lo que ha podido ejecutar y llevar a cabo. Hablaba tu colega Paula Pérez esta mañana de un trastorno disociativo que es además lo que argumenta la defensa de la acusada y como una especie de doble personalidad, doble o múltiple personalidad. Es lo que también de alguna forma se quiere argumentar como atenuante o posible eximente, es decir, que quede libre de cualquier condena, que eso es lo que por cierto pide la libre absolución por parte de la acusada. Oyendo lo que estamos escuchando, Claudio Buenestado, abogado, yo insisto porque es lo que la opinión pública también quiere saber, ¿no? ¿Qué esperanza tiene la defensa de la acusada de...? El problema de este procedimiento es saber si en el momento en que se produce la muerte de esos niños, esta persona tiene capacidad cognitiva y volitiva, es decir, sabe lo que está haciendo y quiere hacer lo que está haciendo. El problema es cómo podemos determinarlo en el tiempo, es muy difícil, pero si hay un hecho que es muy significativo, es decir, que los bebés están guardados en un arcón en una bolsa de plástico, es decir, que el saber que lo que ha hecho no está, digamos, entre comillas, bien, es decir, no es correcto, no es jurídicamente correcto... Entre comillas y sin comillas. No, 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 me refiero bien porque a lo mejor la señora piensa que, bueno, pues que es un trozo de carne, es decir, que la realidad lo puede distorsionar. No es el caso, ella lo que ha comentado es que lo hacía por apego y por amor y por riñón. Exactamente, exactamente. A sus hijos, según, repito, su versión. Sí, pero le podía haber dado sepultura y sin embargo lo mete en un cajón, en un congelador, en un arcón congelador. ¿Y por eso no habrá aceptado el embarazo a haberse lo comunicado a su pareja? Exactamente, exactamente. Oculta el embarazo, oculta el parto, no solicita asistencia médica, con lo cual está poniendo en peligro y en riesgo el bebé. Con lo cual, claro, el problema es saber si la señora en ese momento sabía lo que hacía y quería hacer lo que estaba haciendo. Luis Luque, abogado, esto es difícil de comprobar, ¿no? Sí, Fernando, bastante. Más que nada porque la clave aquí, sin perjuicio de las repercusiones jurídicas, es si ella distinguía el bien del mal. Si ella distinguía el bien del mal, de alguna manera determina el grado de culpabilidad. Eso es todo, es una cuestión más que psicológica, psiquiátrica. No sabemos ante qué tipo de mente estamos, ¿no? Trastorno disociativo es lo que apuntaba Ester y lo que se ha dicho. Bea Romero, ¿qué más ha comentado, qué más ha declarado la acusada? Pues le han preguntado también por cómo después de perder a ese bebé, ella puede seguir con su vida normal. Ella responde que, bueno, además ahí se ha sentido un poco ofendida, la verdad, porque ha respondido que ella no estaba bien, que ella no se vive normal, ella siguió con su vida rutinaria, pero con el dolor de una madre que ha perdido a su hijo. Eso es lo que ha dicho también Fernando. También ha habido un momento en el que los periodistas nos hemos quedado un poco descolocados porque se ha dejado entrever por parte del abogado defensor que la niña mayor, Sara, que tiene ahora mismo 16 años, no tiene una buena relación con su padre. Le han preguntado acerca de eso y sobre las relaciones de los hijos con su madre. Ante eso, el padre sí ha sido contundente. Le han dicho que tenía buena relación la madre, Sara, con sus hijos y él ha dicho buena, no, muy buena. Es decir, que en todo momento con sus niños ha sido una buena madre, según reconoce incluso el padre. Pero, como te digo, había un momento en que nos hemos quedado descolocados porque han apuntado hacia la posibilidad, el abogado defensor ha apuntado la línea de que a él le dejan la custodia compartida, o sea, perdón, la custodia, pero con un amplio horario de visitas para la familia materna porque si no podría perderla. Nos hemos quedado un poco, no sabíamos bien a qué venía esa dirección, ese rumbo que tomaba ahí el abogado y después ha dicho, ha estado preguntando que cómo se llevaban las relaciones con su hija mayor. Han hablado de un ataque de ansiedad que le dio a su hija que por lo visto fue fingido y que podría ser que lo hubiese animado de alguna manera la familia materna. Y en ese momento la señora jueza ha dicho, hay preguntas de otro tipo y se ha parado esa cuestión. Se ha zanjado así. ¿Qué está pasando hasta ahora? Pues hasta ahora lo que estáis viendo, el jaleo que estáis viendo que nos hemos estado moviendo es que están saliendo los guardias civiles, ya han salido tres de los cinco, me parece que son, que tienen que prestar declaración. Cuando terminen los agentes de la guardia civil, pues también si da lugar, que yo creo que sí, que dará tiempo, por la hora que es, declararán los agentes de la policía local que también se personaron ahí en el lugar de los hechos en aquel primer momento del descubrimiento tan tremendo del bebé, del primer bebé. Bea, con paz de espera. Estamos pendientes de cualquier novedad que nos quieras comunicar. Gracias compañera. Desde ayer trabajando, ayer también estuvo Beatriz Romero en Pilas, conociendo lo que dice el entorno de la madre, familiares, amigos. En general hay un ánimo de sorpresa, es decir, parece que era una vida hermética, que no se trascendían, no evidentemente los hechos tan terribles que se están ahora juzgando, sino de las relaciones que pudiera haber entre la pareja, en este caso. El hecho es que es una vida marcada, la de ella, por una serie de, ya digo, de abortos, de hijos que sí ha tenido, y luego por estos dos hechos, distanciados en el tiempo. Distanciados en el tiempo, como es la muerte de dos de sus hijos. Yo insisto, insisto Claudio, en saber por dónde puede ahora, hacia dónde puede dirigirnos este proceso judicial. Hay una doble acusación de asesinato sobre la mesa, y sin embargo la defensa lo que pide es... La defensa lo que va a basar su... Que sea esculpada. Que sea esculpada, sobre todo haciendo hincapié y dando la línea de flotación de unos supuestos maltratos en el ámbito doméstico. Ahora, esos maltratos tendríamos que ver si existe un antecedente, si existe un historial médico, por ejemplo, en los que la señora presenta ansiedad, la señora presente posible depresión por ámbito familiar caótico, es decir, todo tendría que apuntar por ahí, o todo lo que va a apuntar. Pero lo que quería simplemente remarcar es que aunque una persona tenga un problema psiquiátrico, puede ser que jurídicamente no tiene por qué ser, se le esculpe. Es decir, una persona con una enfermedad, con un trastorno psiquiátrico, puede ser jurídicamente reprochable. Es decir, que lo que sepa y lo que está haciendo sabe que está mal. Sí, lo que decía tu colega que dice Carlos Luis, que sepa discernir entre los demás. La defensa, digamos, que con lo poco que tiene, digamos, va a tirar por el trastorno mental, por no saber qué hacía. Es que aunque nos suene extraño, ¿no? Es decir, nosotros siempre hablamos porque cuando nos llegan estos problemas, pensamos, esta persona tiene que estar mal de la cabeza para cometer algún tipo de delito, y además el desarrollo que se ha ido produciendo después, y a nosotros nos ponen los pelos de punta. Pero sí es cierto que hay un grupo de personas donde son psicópatas, y esa psicopatía no es tratada bajo los criterios psiquiátricos eximente de una pena. Es decir, es una persona que es consciente de que le está pasando algo, del por qué le está pasando, de qué voy a hacer y la consecuencia de hacerlo. Y en tal caso, si se demuestra, podría ser condenada por el doble asesinato del que se lo acusa. Incluso, Fernando, se puede buscar un poco paralelismo incluso con el tema, hace poco que lo hemos visto, de Bretón. Es decir, sabiendo lo que hacía, es un ánimo de venganza, pues hacia la persona que viene al lado. Exactamente una motivación. Se le puede incluso buscar un paralelismo. Habrá que esperar a los datos objetivos y a lo que se está diciendo en la audiencia y que nos ha comunicado Beatriz Romero. 1 y 7, si tienes un problema y quieres denunciarlo, puedes hacerlo a través de Canal Sur Televisión. En este, tu programa, se llama La Mañana Andalucía, para escuchar a ciudadanos que tienen problemas como el siguiente. David Muñoz vive en La Palmilla, Málaga, y tiene miedo. Asustado porque se te puede caer el teso, la cocina, y aparte el tabique de la cama de los niños se puede venir para abajo. Su casa se cae. Se va a caer. Que el peligro que tiene aquí para las criaturas, como se le venga esto del muro babado. Las grietas han tomado su piso y como ven, el edificio comienza a ceder. Habla Charo, también está asustada. Porque yo a una mala salgo corriendo, pero a él no. Eso es que lleva mucho tiempo el bloque, que tiene muchas grietas. Tengo miedo a eso, de que pase cualquier cosa y que no lo pueda yo sacar a mi marido de aquí. La terraza está a punto del derrumbe. El muro está cediendo, no está viendo toda la grieta, está toda abierta. Se escucha como, bueno, como se casquillean las paredes y desagrados. Y los vecinos no aguantan más. Se pueden caer los niños chicos o tropezar, no cualquiera. Solo piden. El que sea que esté viendo esto, que se ponga en mi pellejo y que viva en una casa como estoy viviendo yo, asustado por temor de que me se caiga la terraza, los muros y encima el bloque en sí. Tienen miedo a que se caiga abajo un edificio de 10 plantas en la calle Guadalén, Mala Capital. Residen 40 familias modestas, no tienen otro domicilio, no tienen otra opción de vida y quieren una solución. Vamos a tratar de llevarles un mensaje que sea objetivo y ojalá de tranquilidad. Pero antes quiero escucharlos en directo. Están con Teresa Núñez en Málaga. Adelante, Teresa. ¿Dónde te encuentras exactamente? Estoy en la calle Guadalén, Fernando, en el número 8. Y lo primero que quiero enseñarte son los motivos de las quejas. Como ven, son estas grietas que se han producido en la fachada del edificio. Son unas grietas pronunciadas que están no solamente en la fachada, sino también en el interior de muchas de las viviendas. Es lógico que los vecinos estén preocupados porque el edificio ha comenzado a ceder. Te voy a enseñar otra grieta para que tú veas el grosor, que a mí me cabe, bueno, pues la mano entera, incluso cuatro manos como la mía. No me cabe el pie porque ya es demasiado, pero bueno, el tacón sigue perfectamente. Espero que no salga ningún bicho por ahí porque también se quejan de eso. Precisamente del malestar que hay en la vivienda. Aquí hay vecinos que pagan la contribución, que son trabajadores, que llevan toda su vida luchando por su vivienda, por sacar adelante a sus familias. Y están preocupados. Temen que su casa se derrumbe. Por eso estamos aquí. Te voy a presentar en primer lugar, como ves están bastante indignados, a Loli, que tiene dos hijos en su casa y que teme por el día a día de ellos. Loli, muy buenos días. Te veo que estás preocupada. ¡No más grietas! Por favor, un segundito. ¡No más grietas! ¿Cuál es la situación que tienes en casa? ¡No más grietas! Escúchame, por favor. ¡No más grietas! ¿Cuál es la situación, Loli, que tienes en casa? Un momentito, por favor. Situación, situación que tengo dos hijos. Tengo una madre con 84 años incapacitada. ¿Eh? Y a mí la casa, como se me está rajando y como se me caiga y como pase algo, a luego a ver quién me la arregla a mí. A luego vendrán las lamentaciones. Y a luego vendrán los políticos. Y a luego vendrán toda la gente que son las que tienen que poner medio y no lo ponen. Que lo pongan ahora. Que lo pongan ahora. Loli, buenos días. Soy Fernando. ¡Es extraordinante! Aquí llevamos mucho, mucho tiempo con esto. Que lo arregle alguien. Escuches a Fernando. Loli, soy Fernando. Sí, Fernando. Soy el presentador de la mañana, tiene arreglo. Ojalá que tenga arreglo este problema. Me dice hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver. ¿El edificio cuándo ha empezado a resquebrajarse? El edificio ha empezado a quebrajarse lo menos... Hace ocho años. Por lo menos 15 años. ¿15 años? Más tiempo. Más tiempo incluso. Ella es Charo también vecina de aquí. Pero el problema, Loli, ha ido... Loli, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho. Que digo que el problema ha ido a peor en los últimos años. Ya la situación, nunca mejor dicho, os parece insostenible. La situación cada vez va peor porque como no hay arreglo va a peor. Y va a peor. Y la grieta a peor. Y con la caloa a peor. Y ahora en el invierno a peor. Y ahora, mira, las puertas de mi casa, ¿eh? Las puertas de mi casa se me cierran solas. Porque el bloque está doblado. ¿Eh? Aquí hay vecinos con niños chicos. Aquí no se puede andar. Porque va andando por el bloque. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa tú con tu hijo para que se le caiga la pared encima? Esto es, esto es, vaya, esto es que el que tenga que arreglarlo, que lo arregle. ¿Eh? Y se lo digo al que tenga que arreglarlo. Es que no sé a quién dirigirme. Pero se lo digo igualmente. ¿Eh? Esto es ya indignante. Porque somos personas. ¿Eh? Somos personas. Y este barrio es un barrio de personas como cualquier otro barrio. Y no tenemos por qué tener una de jadez. De ninguna clase. ¿Eh? Porque cuando pase algo, ¿a quién vamos? ¿A quién vamos? Loli. ¿Eh? No se puede andar por la acera porque es que está toda rajada. La pared se te cae un cacho. Estoy tendiendo, se me caen los cachos de pared en la cabeza. Pero bueno, ¿qué pasa? Loli, escúchame. El origen del problema, ¿dónde está? ¿Por qué el edificio se está rajando? ¿Cómo? ¿El origen del problema cuál es, Loli? ¿Por el montecillo? ¿Por un montecillo que hay aquí? Aquí hay un montecillo y no sé. El que te acabo de enseñar, Fernando, que está cediendo el edificio hacia abajo. Está cediendo el montecillo que habéis visto en la entradilla. O sea, que la tierra anda, que hay un corrimiento de tierras. Sí, claro que anda la tierra, claro que anda. Y esto está cada vez peor y cada vez más rajas y cada vez más grietas, ¿eh? Cada vez más peligros, ¿eh? Oye, hay una cosa, Loli, que me llama mucho la atención. ¿Qué me dices? ¿Que las puertas se cierran solas dentro de tu piso? Sí, sí, las abro y cuando a lo mejor al rato voy para cualquier cosa, me encuentro la puerta a cerrar, empieza a cerrarse porque, vamos a ver, porque el bloque está doblado. Ya. El bloque está doblado y si no, que lo vean, que vengan, que lo vean. ¿Quién tiene que venir? Que vengan, que lo arreglen. ¿Cuántas familias? Ya está bien. Loli, ¿cuántas familias? Yo he dicho como unas 40, ¿es correcto? ¿Viven en el bloque? Vivimos unas 16 más o menos, Fernando. Entonces, ¿de dónde sale el dato de 40 familias que me habéis dicho? ¿Son 16 o 40? Porque hay muchos edificios cercanos a este otro que también están afectados. Ah, vale, vale, vale. Hay varios vecinos que se han afectado, pero este es el que más afecta. Vale, 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 entiendo. Mira, Loli y compañía, vamos a hacer una cosa, contamos en Platón con un arquitecto, con Javier Díaz. Javier, ya has visto las grietas, algunas dan miedo en particular porque están en la parte de abajo y los que no tenemos ni idea dan la sensación de que se puede caer todo. Supongo que no será así, quiero pensar que no es así porque se habían tomado medidas más urgentes, pero ¿qué te parece a ti? Bueno, yo lo primero, buenos días, buenas tardes ya, Loli, soy Javier Díaz, arquitecto. Lo primero que os quiero transmitir es un mensaje de calma y de tranquilidad, porque yo no puedo emitir un juicio técnico a través de unas imágenes, pero sí que parece apreciarse que las fisuras y que las grietas parecen ser que son más de revestimiento, puede ser por el talud, puede ser por la cerrajería, es decir, hasta ahora quiero mandaros un mensaje de tranquilidad y de calma, eso primero. ¿Sabiendo cuánta? Perdón, un segundo, Loli, un segundito, ¿tú crees que el edificio no corre peligro estructuralmente? No, no, por lo que se aprecia, es decir, no lo puedo afirmar, porque estoy en Platón y no estoy allí para evaluarlo. Vamos a ver la opinión de los técnicos municipales, me dicen enseguida. Eso es lo que le quería transmitir a Loli, la pregunta, ¿los técnicos municipales se han pasado por el inmueble? Loli, no se han pasado, ¿no? No, no, no. O sea, ¿no ha ido nadie del ayuntamiento a hacerse cargo, a interesarse por vuestro problema, que tú sepas? No, porque yo soy presidente y a mí no me habla. Fernando, estoy aquí con el presidente de este bloque, del número 9, que me estabas contando. Que aquí nadie se ha llegado a hablar conmigo y yo les quiero decir a este hombre que ha dicho del arquitecto, que estemos tranquilos, que si él tuviera a dos niños chicos en su casa y viera la pared desquebrajar, que si estaría tranquilo. No, yo no estaría tranquilo, obviamente. Yo no estoy tranquilo ni tengo calma, yo quiero que esto lo arreglen. Bueno, solo quería... Solo quería transmitiros que poco a poco las cosas tienen... Sí, pero con mucha calma que usted me transmita, yo tengo dos niños chicos y a mí... Yo no puedo estar en calma. Eso es lógico, por cierto. Yo no puedo tener calma ninguna porque mi niña... Ya es la tercera vez que la arreglo, porque tengo una niña con un año y medio y me he terdeo en la grieta que me se hizo en la pared. Un segundito, Javier. Y la veo ahí metiendo el dedo en la grieta y me tengo que gastar dinero sin tenerlo. Agustín, soy Fernando, el presentador. Señor, una cosita. Sí, hola, Fernando. Vamos a ver, tú me dices que lo has arreglado varias veces y que se ha vuelto a la tercera vez que lo arreglo. Ya. Sí, es la tercera vez que lo arreglo. Ya, ya, ya. Javier Díaz, arquitecto. Me metieron en la pared hasta unas mallas para cuando se diera la pared o encogiera para que no saliera la grieta. El mallazo para... El mallazo, eso es para coger el mortero. En principio... Perdón, el nombre de... Agustín, sí. Agustín. En principio, buena. En principio no parece que la grieta, lo recalco, no parece que la grieta, no parece que sean estructurales. Lo quiero recalcar. Porque no lo parece. Desde aquí no puedo emitir más juicios, no puedo emitir un juicio sin personarme. ¿Vamos a esperar a los técnicos municipales? Efectivamente, eso por un lado. Y por otro lado, yo quisiera transmitiros también otro mensaje de relativa calma. ¿Por qué? Porque estudiando vuestro tema... Yo no puedo tener calma. A mí un mensaje de calma es que vengan y arregle esto. Y que se acabe la raja y la raja. Pero vamos a ver. Una niña con siete años, un niño con ocho y otra con un año y medio. Yo os comprendo, Agustín. Si yo calma no puedo tener. Agustín, Loli, etc. Yo os comprendo. Os comprendo vuestra situación. Empatizo, intento empatizar con vosotros. No obstante, yo no me acabo de sentar en plató sin haberme mirado previamente el tema. Y a mí me comentan, responsables municipales, me comentan simplemente, me transmiten que sí han visitado unos técnicos municipales el inmueble. Porque yo soy el presidente del bloque y a mí nadie me ha llamado. Porque para revisar el bloque me tendrían que llamar a mí, ¿no? Para que le abriera las puertas del portal, del sótano. Y a mí no me ha llamado nadie. Mis números lo tienen. ¿Tú nunca te has reunido con ningún responsable de distrito, Agustín? No, yo nunca me he reunido con nadie. ¿Tú eres presidente de la asociación Huerta de la Palma, Agustín? ¿O no? No, yo soy el presidente del bloque. Del bloque de esta comunidad. A lo mejor otro bloque, ¿no? Vale, vale. A lo mejor es que se han reunido, Teresa, con responsables de otro de los bloques afectados. Quiero pensar. Sí, además hay una vecina que me está diciendo que sí que han estado, que ya los ha visto. Charo, buenos días. Tú sí has visto a los responsables, a los... Sí, hola, buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Sí, estuvieron aquí los de urbanismo. Ajá, bien. El mismo día, ayer, el mismo día de la casualidad que vino la tele a grabar, vinieron ellos por la mañana, a las nueve de la mañana. Estuvieron en mi casa, estuvieron mirando las grietas y demás y no dijeron nada. Solo digo únicamente que estaba afectada la estructura por fuera, pero por dentro no. Entonces yo les dije, si eso está por fuera solamente, ¿por qué me afecta a mí mi casa? Mis habitaciones están todas abiertas. ¿Abiertas? ¿Cómo abiertas? ¿Qué significa eso? Pues que tiene grietas, que tiene grietas. Yo las pinto y se vuelven a agretar. Las pinto y se vuelven a agretar. Siempre, siempre. Yo tengo un miedo, porque me dice usted, yo tengo una persona en silla de ruedas, mi marido está en silla de ruedas, ¿vale? Si esto se derrumba o se empieza a mover, lo que sea, yo salgo corriendo, pero yo es que mi marido no lo puedo mover de ahí. No tengo ascensor. Eso es un problema muy grande. Hay que pensar en las personas que están discapacitadas también. ¿Vives con miedo en el cuerpo? Vivo con miedo en el cuerpo, sobre todo por mis niños, mi marido y por todo. Que yo estoy harta de pintar mi casa y nunca la tengo en condiciones. Siempre pasa lo mismo. Se empieza a agretar, agretar y agretar. Y dicen que es por un talud que hay aquí, que se mueve porque es un terreno que al mojarse o no sé, se mueve. Pero que no tiene peligro de derrumbe. Si no tiene peligro de derrumbe, ¿por qué me afecta por dentro de mi casa? Eso es lo que yo no entiendo. Charo, buenas tardes, soy Javier Díaz. Arquitecto. Hola, buenas tardes. Es tu casa la que a mí me comentan entonces un responsable municipal, la que visitaron ayer, ¿no? Sí, correcto. Bueno, por comentaros algo muy por encima, a mí me transmiten y me dicen que en principio vamos a esperar al informe técnico, van a emitir un informe técnico. De todas maneras, la estructura y lo que es el edificio es responsable de la comunidad de propietarios. Eso es así. De todas maneras, en Palma, Palmilla... ¿El edificio es responsable de la comunidad de los propietarios? No me lo puedo creer. No, porque sois los dueños, es decir, vosotros sois los dueños de vuestro edificio. ¿Pero a qué te refieres? ¿El mantenimiento del edificio? Claro, también tienen... hay labores de mantenimiento. Es que aquí vinieron, rehabilitaron al edificio, entre comillas, le hicieron un lavado de cara. Sí, le hicieron un lavado de cara, lo pintaron por dentro, lo pintaron por fuera y punto. Cambiaron los buzones y poco más, no hicieron más nada. Son obras de habitabilidad, Fernando. Las grietas ni las taparon ni nada. Lo que pasa, Javier, es que esta señora nos está diciendo y los vecinos que no... Además, lo rehabilitaron con dinero nuestro. Nosotros estuvimos pagando un fecha de año más dinero de la comunidad para ayudar. Que no solo ellos pusieron dinero, nosotros también los vecinos pusimos dinero para que... Sí, yo sé que había un programa. No solamente eso, sino que esta señora dice que es que no para de arreglar la grieta de su casa. Y el presidente del bloquearla dice que no para de pintar y quitar la grieta de su casa. Pues por eso deberá haber... deberá de emitir un informe técnico los responsables... Entonces, si eso... perdone que le interrumpa. Si eso... eso dice que no afecta por el edificio, ¿por qué me afecta a mí en mi casa? Por eso... ¿Por qué? Por eso, Charo, le estoy transmitiendo... Esperar que pase algo, esperar que pase algo y entonces las lamentaciones. Ahora, antes de, no después de. Hay una cosa que si han... Claudio Buenestado, abogado. A ver, fuerte, por favor. Buenas tardes. Vamos a ver. Si ha habido una visita de técnicos y el edificio presenta problemas... Sí, qué casualidad que vinieron el mismo día que vino la televisión. Bueno, mire usted, pero han ido unos técnicos a visitar los defectos. Si esos defectos afectasen a la estructura del edificio y el edificio corriese riesgo de derrumbe, estarían ustedes desalojados. Eso por un lado. Por supuesto. Segundo, segundo tema. El segundo tema. Hombre, ¿faltaría más? No, vamos a ver. Lo que le estoy diciendo... ¿Quieren una lecogerme con una patulilla? Lo que yo le estoy intentando decir... ¿Ostrucito? Lo que le estoy intentando decir es que si ahora mismo los técnicos que han estado en la visita decretan que ustedes tienen posibilidad y pueden estar en su vivienda, la responsabilidad ya está dentro del ayuntamiento. Eso por un lado. Segundo punto. Visto desde fuera de lo que estamos observando aquí en el programa, parece ser que existe un talud que es el que está cediendo. Mi pregunta es la siguiente. Eso es lo que le he dicho. Ese talud... Creo que es lo que mueve el terreno. Sí, pero ese talud está en terreno de la comunidad de propietarios. Es decir, ¿pertenece al bloque o es un terreno municipal? Yo cuando edificaron esto en su momento, yo... Señora, pero eso me lo hizo, el talud lo hicieron ellos, ¿no? No, 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 sí, pero mire usted, aunque el talud lo hayan hecho ellos, aquí lo que habrá que determinar es si esa estructura que está cediendo es de titularidad pública, es decir, del ayuntamiento o es... O sea, que se cae la vivienda lo tenemos que pagar nosotros, ¿no? No, señora, no, señora, yo no le estoy diciendo eso. Ahora, la pregunta de Claudio, vamos a ser más concretos, por favor, porque además le va a subir a día en ello. La pregunta es si el terreno... ¿Somos los responsables? Un segundito, ¿el terreno es público o es privado? Exactamente, si estamos ante un terreno público, el ayuntamiento es el que tiene que asentar ese talud y es el que tiene que arreglar esa estructura. Ahora, si estamos en una... A mí no importa, junta, ayuntamiento, yo la idea es mío, que me arreglen a mí mi bloque. Atención, me dicen, porque yo no conocía el dato y me lo acaban de decir, el terreno es público. Entonces será el ayuntamiento el que tenga que prever que ese talud no se esté deslizando. Hacer las obras de contención para ese talud. Pero vamos a esperar el informe. Bueno, por situarnos, 1 y 24, Loli, Charo, Agustín, para todos, atención, me dicen mis compañeros, tenemos preparado un testimonio de alguien que tiene mucho que decir, porque es la concejal del distrito, que es Mar Torres, ¿verdad? Mar Torres, correcto. Me dicen que han hablado los compañeros con ella esta mañana. Vamos a ver cuál es el mensaje que os lanzo. Vamos a escucharlo. Adelante. Vale. Se trata de un bloque situado en la barriada de La Palma que entró en rehabilitación desde hace... Bueno, en el proceso que tuvimos de rehabilitación de hace 10 años acá, en el que se arreglaban tanto la cubierta como algunos desperfectos de fachada, también zonas comunes como los bajantes, electricidad y demás, así como el ascensor. Bien, es un bloque que se actuó en el año 2007 y hoy presenta algún tipo de grietas que los vecinos nos acaban de informar el pasado viernes de esa presencia de grietas. Nosotros nos hemos presentado en el bloque, ayer mismo por la mañana, a primera hora estuvimos allí, estuve yo personalmente acompañada de cinco técnicos de Gerencia de Urbanismo y del Instituto Municipal de la Vivienda y los cinco técnicos apuntan a que no responden esa grieta a daños estructurales o daños de cimentación. Para que nos entendamos, los cinco técnicos apuntan a que el edificio no sufre peligro de que se vaya a caer y demás. Ahora bien, estamos esperando el informe técnico definitivo por escrito una vez que tengamos ese informe ya veremos qué soluciones se les puede dar. Nosotros sí que es verdad que como ayuntamiento teníamos previsto de aquí a final de año hacer un arreglo en el acerado de la zona común de la calle que había cercana a ese edificio precisamente y por otro lado, pues para tranquilidad de los vecinos nosotros nos ponemos a su disposición. En cuanto tengamos ese informe técnico por escrito tendremos una reunión en la que buscaremos soluciones entre todos y la semana que viene, esperemos que sea la semana que viene en cuanto esté ese informe técnico y los técnicos nos puedan acompañar. Tendremos esa reunión con los vecinos y lo que haga falta por parte del ayuntamiento las manos tendidas siempre a disposición de los vecinos. Charo, Charo, tres conclusiones. La primera, el edificio no se va a caer, no se va a venir abajo. Segunda, lo determinan cinco técnicos. No, Dios quiera que no, que después no vengan las lamentaciones. Un segundito, Charo, déjame que subraya lo importante del testimonio de ella. Perdona, pero es que estoy nerviosa. Normal. Yo no estoy acostumbrado a esto, hijo. Tranquila, tranquila. Se te ha entendido perfectamente y te agradezco mucho además la franqueza y la corrección a pesar de los nervios con los que estás canalizando tu discurso. O sea que tranquila. Va todo estupendamente, Charo. Lo que te estoy diciendo es que la concejal de distrito asegura el edificio no se va a venir abajo. Cinco técnicos lo determinan. Segundo, antes de Navidad... ¿Puedo hacer un inciso, por favor? ¿Puedo hacer un inciso? Sí, puedes hacer un inciso. Dime, dime. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, dime, Charo. Mire, resulta que las grietas estas vienen de mucho anteriormente porque estaba mi marido de presidente y mi marido lleva ya siete años malo, ¿vale?, enfermo, en silla de ruedas y él estaba antes sano como una pera. Mira si le lleva tiempo ya el edificio que cuando él estaba de presidente se llamó a urbanismo, vinieron aquí, pusieron unos sellos por si se movía, los sellos se abrieron y eso yo ya no me acuerdo porque eso tiene que haber un escrito de hace por lo menos ya más de quince años, ¿vale? Que no diga que esto ha salido después de haber hecho la rehabilitación. No, eso estaba ya mucho antes. De antes, vale. ¿Vale? Entonces, aquí han rehabilitado y seguían con el mismo problema. Vale. ¿Entiendes? Vuelvo, vuelvo al... Tiene que haber un escrito de mi marido cuando fue presidente que viniera aquí a urbanismo y le puso... Bueno, vamos, vamos, vamos. Le pusieron unos sellos para por si se abrieron la crema. Dicho el recordatorio, escúchame, dicho el recordatorio, dicho el dato, vamos a la actual. Lo bueno, lo bueno con lo que yo creo que debemos quedarnos es la disposición del ayuntamiento a recibiros ya, la semana que viene hablado. Pero vuelvo a lo mismo que intentaba transmitir. Yo lo que no me puedo explicar, perdóname que te interrumpa, yo lo que no me puedo explicar es si el daño solo es las tesuras por fuera, ¿por qué me afecta a mí y mi casa por dentro? Vamos, vamos a ello, vamos a ello. Eso no me cabe en mi cabeza como yo no soy. Charo, nadie ha dicho, nadie ha dicho, Charo, nadie ha dicho del ayuntamiento, yo no concluyo eso, nadie ha dicho que no tengáis un problema. Tenéis un problema, tenéis un problema, lo han dicho. Han dicho, antes de Navidad vamos a arreglar el acerado. Uno. Han dicho, existe un problema pero el edificio no se va a venir abajo, si no, se desalojaría. Tres. Tres. Un segundo. Tres. Nos vamos a reunir a la luz del informe y la semana que viene entre todos, lo cual los incluye, vamos a buscar una solución. Y cuatro, y es lo más importante, el acercamiento es con un plazo concreto de tiempo. Muchas veces los ayuntamientos aquí en el programa responden que ya veremos la fecha. Han dicho, la semana que viene. Charo, la semana que viene. Se reúnen con vosotros y se verá el informe y se explicarán las posibles soluciones que plantean. Por lo pronto, lo concreto es la reunión, lo concreto es el arreglo del acerado, lo concreto es reconocer que hay un problema y lo concreto es decir que el edificio no se viene abajo ahora mismo. Eso es lo que dicen cinco técnicos municipales. Ese es el mensaje que os lanzo. Vale. Perdón, que se reúnen con nosotros y la asociación de vecinos que ha promovió esto, ¿no? Yo entiendo que con los portavoces, sí, Charo, yo entiendo que con la... Es la asociación Huerta La Palma, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que por vuestra parte lo que tenéis que hacer efectivamente es concretar qué portavoces deben ir a arreglo. Yo creo que debería de estar un representante ya que la asociación que ha promovió todo esto a lo menos es un representante y nosotros. Claro. Los afectados del bloque. A mí me parece razonable y yo creo que no tendrán ningún problema en ese caso porque lo que se desprende del testimonio que acabamos de escuchar es que el ayuntamiento quiere recibiros, no ha dicho a quién, quiere recibiros. Por tanto, vosotros decidís quiénes os tienen que representar. ¿No te parece? Vale, a mí me parece que también es así. Charo, una cosita. Mira, en la mañana tiene arreglo. Nuestra vocación es ayudaros. Nuestra vocación es escucharos. Os animamos a que insistáis en la denuncia. Aquí estamos para atenderos. Y el compromiso es que la semana que viene cuando os reunáis con el ayuntamiento nos contéis si estáis más tranquilos, si las conclusiones os favorecen, etcétera. Lo que queráis. Estamos a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Ese es el compromiso público adquirido por el ayuntamiento. De todas maneras... Y esta es vuestra voz. La voz del pueblo. Me gustaría señalar algo. Me gustaría señalar algo. Me gustaría señalar algo. Me gustaría señalar algo. Cuéntame. No, muy rápido, muy rápido. De todas maneras, el derecho de conservación de los inmuebles corresponde a las comunidades de propietarios. El ayuntamiento y la autoridad pública ha tendido una mano extralimitándose quizá en algún momento en sus funciones. Ahora... Unos vecinos que están delándose la pasta continuamente en arreglar las grietas. Claro. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Es decir, al César lo que descesa. Ya veremos a ver el informe si es de la vía pública o es del inmueble. Si queréis que escuchemos vuestra voz, vuestra denuncia, haced lo que ha hecho la siguiente protagonista. Escuchad la llamada al contestador de la mañana tiene arreglo de Concepción que quiere solucionar un problema con su hermana. Vamos a escucharla. Hola, soy Concepción Raúl Embrales de Ayasmo porque tengo un problema con mi hermana de un muro de una terraza que no van a estar a vista a ver si ustedes lo pueden solucionar. ¿De una terraza? Decidme bien lo que ha dicho, que no lo he oído bien. Ana, Ana Romero, ¿qué es lo que ha dicho exactamente de una terraza? Un muro y una terraza. Una terraza que tiene enfrente de su hermana que le quita la vista. Ah, que desde la terraza de su hermana se ve su casa y no quiere... Tiene vistas sobre la... Ah, que tiene vistas sobre su casa. Eso es lo que no quiere. Es lo que entendemos... Vamos a ver, Concepción Roble, 70 años. Problema de lindes con su hermana, ¿eh? Su hermana Rosalía ha construido una terraza alrededor de una alberca desde la cual le ven a ella en su casa. No son lindes, no es lindes, Fernando. Y pide que levante la altura de este muro. Para que no la vea. Esta es la imagen. A ver eso. Yo no me acabo de... Yo no me acabo de enterar con esta... Son luces y vistas. ¿Luces y vistas? El derecho de luces y vistas. Pero hay un lindero también, Claudio. No, pero no está en lindero. El lindero no se toca. Lo que está es adosada casi al lindero, pero no llega a lo que es el lindero. Lo que no respeta parece ser es la distancia que hay para preservar de luces y vistas la finca de al lado. Por ley, hay que tener una distancia, ¿vale? Para adosarte a esa medianería, que son dos metros y aquí no se respeta. Entonces, lo que esta señora... Bueno, dependiendo del suelo también. Exactamente. Dependiendo de la calificación del suelo. No, dependiendo, no. Es directamente lo que es el predio. Vamos a ver, mira. Aquí es que se asoma directamente. Yo os agradezco mucho el intento, pero no me entero de nada, ¿eh? No me entero. Yo lo que quiero es escuchar a ver... Vamos a ver el problema. Vamos a verlo y ya con lo que tengamos, ¿no? Nos aclaramos, yo por lo menos. Y ya sé, ya me ha mirado todo y me voy diciendo, claro, porque eres muy espeso, Fernando. No, 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 no. Dime, Jorge Carmona, ¿qué es lo que está pasando en Monachilo, un pueblo precioso, por cierto, de Granada? Cuéntame que no nos estamos enterando. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos por lo que está ocurriendo en esta finca que podríamos denominar la finca de la discordia. La imagen te lo va a decir todo. Fíjate, tengo a mis espaldas la casa de Concepción. Por encima, vas a ver una terraza con un tejado verde. Pues bien, esta terraza es la que ha creado el conflicto entre estas dos hermanas. Una terraza que empieza a construirse a principios de verano y Concepción intenta mediar de la mejor de las maneras con su hermana Rosalía para que no construya esta terraza. En esta ocasión, bueno, pues, Rosalía desiste del intento y construye la terraza que finalmente acabamos de ver en esta imagen. ¿Cuál es el problema? Un segundo, Jorge. Un segundo. Sí. O sea, la terraza del bloque de ladrillo visto que he visto en todo lo alto o de la casa. Yo me parece como una especie de bloque. A ver, la esquinita aquella. Ahí arriba, ¿qué es lo que hay? Ahí arriba hay una piscina, una alberca, ¿qué es lo que hay ahí arriba? O una terraza y... Lo que hay ahí justamente es la terraza donde se encuentra ubicada una alberca, Fernando. Ah, vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta terraza está casi literalmente montada por encima de la casa de Ponsa. Y esto es lo que decía el abogado Jorge Claudio Buenestado que es lo del derecho de vista. Exactamente. Por ley, tú tienes que tener, para evitar meterte, es decir, para evitar quitar intimidad a la finca de al lado, tú tienes que retirarte de lo que es la medianera, la pared medianera, dos metros. Ah, por eso lo del tema de las lindes. Exactamente. Pero no es un problema de lindes, no se ha tocado la linde, lo que sea... El aire de la linde. Exacto. No, lo que te has hecho ha sido volcarte sobre la... Es decir, que yo no puedo construir una terraza donde me parezca y tener vista al vecino si es que no quieres. Tienes que guardar una distancia de dos metros. Vale, vale. Y si estamos en, digamos, en oblicua, 60 céntimos. Ahora ya me he situado. Jorge, adelante. Claro, pero es que el problema, Fernando, es que esa separación mínima aquí no se respeta. No te hemos podido ofrecer la imagen de la linde porque esta linde se encuentra en un terreno de muy difícil acceso, en un terreno muy escarpado y prácticamente es imposible el pasar, el atravesar este tramo. Claro, en este caso, Concha, lo que le pedía a su hermana es que no construyese esta terraza, pero si la construcción se llevase a cabo, como finalmente ha ocurrido, que la hermana de Concha construyese un muro para que ella tuviese privacidad, intimidad en su casa. Situación, Concha, que eso no ha ocurrido y la situación ahora mismo entre tu hermana y tú es muy distante y complicada. Hay tensión. Sí, mucho, hay mucha tensión porque no nos hablamos nada, ni los buenos días ni nada, 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 nada. Concha, dime Fernando. Soy Fernando, buenos días, Concha, vamos a ver. Buenos días. ¿Tú por qué no quieres que tu hermana te vea desde la terraza? Primera pregunta que se me ocurre siendo familia. Porque, ¿cómo voy a carajo que mi hermana me vea desde la terraza? El día que yo muera si mis niños hacen ahí caza o algo, vamos a ver. Ya, o sea que se desprende que la relación que tú tenías con tu hermana antes de la obra tampoco era la mejor, ¿no? No, 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 no. No también era por otros problemas y tampoco. No había mucha comunicación. No, no, ninguna. Ya, el caso es que tú no deseas que tu hermana construya un edificio o una terraza donde te van a tu casa y que te pueda ver mientras tú estás en tu vida. Ya está. No, 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 yo quiero lo que haya ley. Ya. Y una cosa, tú lo que le has pedido es que haga un muro, un muro que sea a la altura de la terraza para que no os veáis. Claro, de 1,90 que es la ley, de 1,90 que la suba y si no, que se retire dos metros para atrás o hacia atrás. Para atrás para lo que haya ley, claro. Que se retranquee definitivamente para que respete el margen legal que tú crees que lo ha vulnerado. Que ella dice que no, claro. Bueno, vamos a ver, creo que tengo a Jesús Toral porque nosotros la intención y la vocación de este programa es mediar, equilibrar posturas y escuchar a todas las partes como es natural. Tengo la posibilidad de escuchar también, creo, a tu hermana o algún responsable de otra parte, al menos lo vamos a intentar. Jesús Toral, ¿dónde estás? ¿Y con quién? Buenas tardes, ya, Fernández. Pues estáis viendo la terraza de la discordia. Jorge habla de la finca de la discordia y hoy estáis viendo la terraza y las vistas que se supone que deberían de tener. Nosotros estamos a la puerta de la casa de Rosalía. Llevo llamando buena parte de la mañana, pero no me abre. Hay que decir que ella se comprometió ayer a hablar por teléfono con nosotros, por lo menos a atendernos, pero finalmente no sé, he estado llamándole desde que he venido y ella, pues ya veis, está la puerta cerrada cal y canto, por dentro no se ve apenas movimiento, yo intuyo que puede estar dentro de la casa y la animamos desde aquí, si es que está viendo la tele, a que salga la puerta y nos atienda porque ya que no me ha permitido hoy hablar por teléfono con ella, pues a lo mejor de esta manera podemos... más que conocer su versión aludida y lo que tratamos es de llevar a un punto de equilibrio entre dos hermanas, en este caso. Lo que sí te puedo decir, Fernando, es que ayer estuvimos hablando tanto con ella como con su hijo David, que es el dueño de la piscina que habéis visto y que ha construido esta terraza y lo que hay que decir es que para David no es cierto que su tía haya estado pidiéndole que no levantara ese muro, esa terraza, que eso no es así y que él incluso está dispuesto a llegar a un acuerdo fuera de las cámaras, a hablar con sus tíos y aunque no se hablen desde hace bastante tiempo con su hermana, pues que él no tiene ningún problema en reunirse con ellos y en ver... Esto estoy hablando del hijo de Rosalía, es decir, el sobrino de Concha con el que tienen el problema. Exactamente. La familia de Rosalía es la que dice que no le importaría sentarse a negociar, hablar un poco con su tío y con su tía y ver si hay posibilidades pues eso, de levantar más el muro o de ver qué otras opciones serían posibles para que este asunto no llegue a más porque Concha no ha presentado denuncia y yo creo que eso también lo tiene que valorar su familia en ese sentido, que no quieren llegar a más problemas sino solucionarlo cuanto antes. Entiendo. Esto es lo que te puedo decir desde aquí ahora. Concha, tu sobrino está dispuesto a acercar posturas, a arreglar el problema, ¿qué te parece? ¿Y por qué cuando su tío se lo dijo a la ESO? Que su tío se lo dijo lo que tenía que hacer y ya no es su caso. Ahora quiere, pues vale. ¿Tú quieres solucionarlo entonces hablando con tu sobrino? Hombre, claro. A ver, ¿por qué antes no quiso hacer caso de su tío que se lo dijo? Ahora si quiere, pues vamos. Oye, ¿y con tu hermana Rosalía estarías dispuesta a hablar? Pues claro, también estoy dispuesta a hablar que por eso he hecho esto. Porque si no, iba a denunciar a Granada. O sea que es como la última oportunidad, digamos. Claro, eso, esto, para ver si tenés esta paña para no meterla a ningún lado. Pues tú fíjate, un segundito, Jorge, un segundito, lo llamativo de la historia que está hablando de su hermana que vive al lado. Es decir, que no es que estamos hablando de la distancia, tenemos a los dos equipos allí en un espacio de pocos metros para ver si se pueden reconciliar o por lo menos acercar posturas para solucionar este problema. El terreno era de vuestra familia, de tus padres. El terreno era de mi abuelo y luego pasó a mi padre. Ya. Y mi hermana compró acá este terreno y este lo compramos nosotros a un señor que le cambió la casa a mi abuelo para irse a mi abuela al pueblo. Todo una vida. Y ahora fíjate cómo hemos terminado. Todo una vida. Yo me encantaría que se solucionara y Rosalía, si nos estás viendo, te animo a que si quieres decir tu versión, pues que la defiendas y lo defiendas. Ah, hola. Tenía que ver la cara igual que yo. Ah, hola, porque yo no tengo porque esconderme de nadie. La verdad por delante. Te pregunté antes, Concha, sin entrar en demasiadas profundidades, ¿tú con tu hermana nunca has tenido una relación buena o hubo algún momento en vuestra vida en que os entendíais? No, siempre. Hemos tenido buena. Siempre. Siempre. Pasó lo de mis padres, que era un salai por el piso porque yo no quería firmar hasta que no nos diera más porque querían darle nada más 50 metros y yo pedí una habitación más y dos plazas de garaje y ellos por eso se adjustaron porque no firmé cuando ellos quisieron. Y una hermana mía pues me pidió perdón pero mi hermano y ella pues nada. Bueno, vamos a hablar del presente y del futuro no de pasado. Concha, ¿qué te gustaría decirle a Rosalía, a tu hermana? Pues me gustaría decirle que al menos haga el muro ese o se corriera para adentro y que la entrada de que tiene que para azar tu cuñao a esa agua que aquello se mata uno pues que se la deje como estaba. Para que su cuñao pueda pasar muy bien porque tiene la edad que tiene y no puede pasar para allá a echar el agua para regar. Entiendo. Y eso es su vida, su vida esa. Él no puede pasar sin estar aquí y esa es su vida. Esa es quitarle, esa es matarlo. Rosalía, repito, si no se está, esa es la versión de tu hermana, queremos escuchar la tuya, te brindamos la posibilidad, esta es una plataforma de opinión pública donde libremente cada uno se expresa con la intención por parte del programa de que os arregléis jugando con el título de Nuestra Mañana Andalucía. Por cierto, abogado, Luis Luque, ¿para ti quién lleva la razón? Pues, Fernando, yo creo que los dos temas son defendibles puesto que, como decía antes Claudio, efectivamente hay una consolidación de una servidumbre de vistas y luces, pero también habría que ver qué dicen las ordenanzas municipales con respecto a esto de Monachil, del Ayuntamiento de Monachil y una vez visto todo eso yo le recomendaría a esta señora que optase por cualquier solución salvo la judicial porque mucho dinero era un lío, mucho dinero. Hay dos opciones. Esther Gris, ¿quién tiene la razón? Conchi, yo creo que la razón la tiene tu sobrino, que es el que quiere hablar con vosotros y quiere arreglarlo. Muy bien. Así que yo lo que creo, Conchi, es que cuando uno tiene que solucionar un problema, mi consejo es que no hay que recordar las cosas anteriores. Vamos a intentar plasmar el problema para así no seguir enredando y que al final surja de un conflicto surjan siete más y nuestro objetivo es el que es. Así que vamos a intentarlo de esa manera. Pero yo voto por tu sobrino, Conchi. Yo por ser discordante y por tener un tema muy parecido y todavía desde el 2006 estamos liados con el procedimiento, con el procedimiento, la razón la tiene esta señora, desde mi punto de vista, porque es que se vuelca la vista encima. No obstante, si le digo a la señora que hay un dicho en la abogacía que es un mal acuerdo mucho mejor que un buen pleito. ¿Por qué? Porque el buen pleito te va a largo y los costes del procedimiento son larguísimos y el tiempo. Que lleguen a un acuerdo los dos. Que lleguen a un acuerdo el sobrino, tu sobrino, el hijo de tu hermana está dispuesto a hablar. Me encantaría que lo hiciera además y lo desea a través del programa y nos quedásemos con ese buen sabor de boca y de su actitud. Perdón, Fernando, yo secundo lo que dice Esther Gris con esa sonrisa que ilumina que hagáis caso a vuestros sobrinos y sobre todo que no tengáis antes has comentado Concepción que un piso que no quería firmar a 50 metros pero ya me arreglé las cosas del pasado pelillo a la mar y creo en vuestros sobrinos. Las dos menos cuarto Conchi tengo noticia para ti tu sobrino David el hijo de tu hermana el hijo de Rosalía dice que hoy mismo hoy mismo quiere encontrarse contigo para solucionar el problema hoy mismo quiere reunirse contigo para solucionar el problema Bravo La gente aquí en el plató la alegría se ha arrancado y quieren ver a las dos familias unidas las dos familias que son muy bien cuando es que estamos dispuestos a solucionar las cosas pues venga hoy los teléfonos a quedar y a solucionar el problema que ya habéis oído al abogado que ha tirado el refrán y ha dicho más vale un mal acuerdo que un buen pleito más vale un mal acuerdo que un buen pleito ojalá sea el acuerdo satisfactorio para ambas partes con eso los abogados no comemos pero comemos no comemos Conchi te doy a sonreír me gusta me gusta que sonrías que con el que con el cauce también hablemos con él y nos lleguemos a un acuerdo que vino aquí a hablar y nos lleguemos a un acuerdo él está dispuesto a arreglarlo dale esta oportunidad a tu sobrino vale yo lo llamaré si nos vamos a apañar gracias Conchi gracias Jesús gracias Rosalía mucha suerte familia y gracias David gracias Jesús y Jorge mucha gente trabajando con buena voluntad tengo el mejor equipo tengo el mejor equipo 13 minutos para las 2 hay una imagen impactante una imagen que quiero compartir contigo no hay derecho a ver este tipo de secuencias una vez más en Andalucía caballos desnutridos caballos en un estado pésimo imputan al responsable de una finca de bollullos de la mitación por tener animales enfermos desnutridos es el resultado de una investigación de la Guardia Civil a quien pertenecen estas imágenes y se lo agradecemos aunque son imágenes de un contenido duro pero esta es la realidad la Guardia Civil de la Puebla del Río llegó al lugar por medio de la llamada de un vecino que denunciaba el caso los agentes encontraron solo a 2 yeguas en buen estado el resto 26 caballos presentaban avanzado estado de desnutrición lesiones en la piel y heridas como alimento solo encontraron los Guardia Civiles medio saco de pienso y paja en alpacas y paja en alpacas eso fue todo pero poca poca en cualquier caso además se observó restos de una hoguera que desprendía un fuerte olor al cadáver los agentes encontraron restos de animal que no se habían llegado a incinerar totalmente los agentes del CEPRONA de la Puebla del Río de Puebla del Río realizaron la inspección en la finca acompañados por un veterinario de la Oficina Comarcal Agraria Poriente de Sevilla y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía una vez recogida la prueba se ha levantado acta del registro y se ha imputado al responsable por un supuesto delito de maltrato animal mi pregunta es ¿y ahora qué? ¿qué pasa con estos animales Claudia? pues vamos a ver estos animales el tema es que se le imputa un delito del 337 del Código Penal pues el que maltratase a un animal por cualquier procedimiento injustificadamente etcétera pues bueno tiene un lo que es un está perseguido por ley tiene pena de cárcel entonces con estos animales lo lógico es que pasen a disposición de alguna asociación o de alguna instancia que pueda hacerse cargo de ellos y se le impute el coste de la alimentación al propietario de los animales entonces no solamente lleva a la vertiente de lo que sería imponerle una pena en este caso incluso de lo que sería a cárcel ¿vale? tres meses a un año de prisión e inhabilitación sino que además le llevaría a lo que sería la responsabilidad civil es decir mantener los costes de alimentación de estos animales hay que denunciar y lo puede ratificar el argumento y el comentario quien se encuentra al teléfono que es Diego Morillas su cargo teniente jefe de la guardia civil en Sevilla del SEPRONA que realiza una labor en el medio rural fantástica amigo buenos días hola buenos días soy Fernando gracias por estar con nosotros Diego gracias por el resultado de esta intervención yo decía hay que denunciar hay que denunciar a la primera sospecha de ver un animal en estas condiciones pues afirmate vamos lo que tienen que hacer los ciudadanos al ver esta injusticia y en estos tiempos que corren pues el es el tema de denunciar lo más pronto posible al SEPRONA o a la Guardia Civil de la situación de estos animales ¿hay alguna asociación de animales en Andalucía que sepáis que se puede hacer cargo de los caballos? bueno hay bastante pero la situación de los caballos cuando se hace una instrucción penal se quedan a cargo de la autoridad judicial y en el tiempo que corre hasta que se averigua hasta que se tramita el expediente el expediente penal tienen que ser los ayuntamientos los que tienen que correr el cargo de la asistente de estos animales que se encuentran descuidados el mantenimiento de un caballo según datos que nos facilitan expertos entre 360 y 870 euros mensuales su mantenimiento por ejemplar salvo que hablemos a lo mejor de ejemplares orientados a la competición de algún tipo el caso es que con la crisis teniente han aumentado mucho mucho los abandonos de animales y lo que hay que hacer es denunciar porque además hay asociaciones que a lo mejor se pueden hacer cargo y evitar imágenes tan lamentables como estas Diego muchas gracias por estar con nosotros pues nada un placer igualmente un saludo bueno pues esta hora de la tarde 1 y 51 en la mañana de Andalucía ya sabéis que estamos para informaros para asesoraros para escucharos para acompañaros y para jugar claro que sí nuestro juego donde está hoy Modesta si es el nombre de nuestra protagonista vamos a ver la foto enseguida donde se encuentra la protagonista de hoy si aciertas el nombre del pueblo entras en el sorteo para ganarte un fin de semana relajante en aire de Sevilla quieres participar ya estoy esperándote en un minuto te escucho aquí en la mañana tiene arreglo solo un minuto todo un minuto vamos buena gente desde Alcalá de Guadaira desde Herrera si quieres participar como público llama llama la mañana tiene arreglo y compartes una mañana yo creo que inolvidable para bien para bien teléfonos para participar como público lo tienes en pantalla y también teléfonos para participar en nuestro juego donde está Modesta vamos a ver la foto donde está Modesta Martín aquí está aquí está Modesta pero en qué lugar Modesta comadrona ha traído a medio pueblo al mundo está junto a una ermita una ermita blanca de un pueblo blanco de Málaga otra pista la gastronomía del pueblo tiene un plato especial el potaje de Hinojos tercera pista uno de los principales atractivos del paraje es la fábrica de la luz atención cuarta y última pista en el término municipal del pueblo que hoy quiere promocionar Modesta está el río o nace el río Turbilla en qué pueblo de Málaga está 1 y 55 si lo sabes llámanos 951 039114 951 039118 participa si lo sabes y aciertas entras en el sorteo y el viernes te damos el premio eso sí una mano inocente es la que elige un ganador o ganadora por día así hasta 5 5 ganadores y el viernes la solución el premio aire de Sevilla madre mía tengo que ir yo a ir a Sevilla también tengo que ganar yo ese premio también me toca ya hay alguien hola ¿con quién hablo? hola buenas tardes hola amigo tu nombre Jesús Jesús ¿de dónde? de Puente Genil muy cerquita de Rueda qué bonito qué bonito Puente Genil por cierto precioso bueno amigo ¿dónde está Modesta? ¿en qué pueblo? creo pero claro yo ya me antes de escuchar la última pista no sé si me he confundido pero bueno creo que es la ermita del Calvario en la Sierra de Mijas la ermita del Calvario en la Sierra de Mijas no no es correcto lo siento lo siento amigo está junto a una ermita pero no en dicho lugar ¿dónde está Modesta? llámanos si lo sabes hola ¿con quién hablo? hola buenos días hola ¿te dónde? Almudena Almudena de Granada ¿de dónde? de Granada de Granada Tierra Soñada cuéntame ¿dónde está Modesta? en Canillas de Armillas ¿en Canillas de Armillas? Canillas de Albaida Canillas de Armillas no existe Canillas de Albaida pero Canillas de Albaida sí existe y es correcto ese es el pueblo ahí está Modesta ay Almudena ay Almudena que te has puesto nervioso Ranaína has dicho Canillas de Armillas no no te vas acertado por fin el nombre del pueblo mira este es el premio fíjate en la tele aire de Sevilla baños árabes espectaculares un circuito de aguas extraordinario para disfrutar sola o en compañía mira ahí está el en compañía qué gusto están qué tranquilos no como aquí en el plató que me traéis locos chiquillos un sitio para disfrutar el viernes ahora Almudena si es la ganadora mañana puede ser tú llámanos y a ver si aciertas te espero mañana a las diez y media ¿dónde? en la mañana Andalucía programa de actualidad y el servicio público para estar contigo de diez y media a tos de la tarde aquí con tu amigo Fernando y con la buena gente por ejemplo de Herrera de Alcalá de Guadalajara y con nuestro grupo de expertos gracias hasta mañana gracias aplausos 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 gracias